¡Vamos! ¡Las 11 menos cuarto! ¡Qué guapos, qué guapas! ¡Berja y Adra han madrugado para ti, se han levantado a las 5 de la mañana para estar contigo y para decirte que podemos conseguir grandes retos y grandes sueños posibles aquí en el plató de Andalucía, en esta plaza del pueblo que representa este estudio de televisión, que es mucho más. ¡Bienvenida! Bienvenido, esto es Tiene Arreglo, y me encanta el nombre, sobre todo cuando me acompaña un equipazo de colaboradores como los presentes. Para mí el mejor aparejador del mundo es Leonardo Sánchez, claro que sí. La mejor abogada para mí es Pilar Perelanzac. ¡Bien! El mejor experto en daño corporal, acupuntor, Germán Navas. ¡Bien! La mejor abogada, la mejor escritora, luego me enseñan sus libros, por cierto, Regina Román. ¡Bien! El mejor experto en emergencias sanitarias, qué importante, José Luis Sánchez. ¡Bien! Y la mejor psicóloga y sexóloga es Juana Ponce. ¡Bien! Un equipazo trabajando para ti, cada mañana, para llevarte los mejores sentimientos, para latir contigo, para recordarte historias recientes y saber qué ha pasado en la vida de sus protagonistas. Es el caso, por ejemplo, de Silvia, y de su marido Ramón, y sobre todo de su niño, Saúl. A mí Saúl me robó el alma por completo. Un chiquillo, fíjate, siete años, que cuando era todavía más pequeñito, él miraba a su abuelo y su abuelo caminaba con muletas. Este chiquillo estaba en silla de ruedas, con un grave problema de cadera y de rodilla. ¿Cómo será su fuerza, cómo será su fuerza que él decidió un día, mamá, cómprame unas muletas que yo quiero caminar como el abuelo? Pero chiquillo, ¿cómo vas a hacer tú eso? Se puso en pie con toda su fuerza de voluntad, cogió esas muletas y desde entonces, ahí lo tiene, se desplaza con ellas. Lo que ocurre es que necesita ayuda, y tú lo entendiste muy bien. Este chaval quería ser futbolista, ¿eh? No le gustaba jugar de portero. Fíjate bien en su forma de desplazarse. Él quería el campo de fútbol para él. Un niño con un grandísimo afán de superación. Una ambición por vivir absolutamente conmovedora. Siete años. Espina bífida. Ese es su problema. Y, claro, conforme pasaba el tiempo, se veía más mermado en sus facultades para desplazarse. Los dolores eran cada vez más grandes. Y había que evitar, en todo caso, la intervención, la operación, sí. Según los médicos, iba a restarle dolores, pero no iban a avanzar en la progresión de este chiquillo. Su madre te lo dijo. La solución para evitar esa intervención quirúrgica es terapia, 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 rehabilitación. Y vamos en contra del reloj. Me decía, cualquier segundo, cualquier hora, cualquier día va en contra de un chiquillo de siete años. Mi hijo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Yo quiero recordar ese llamamiento desesperado de una madre que hablaba con su verdad por su razón de vida. Su niño. Se llama Silvia. Y entró en tu vida el pasado 9 de octubre a través de Tiena Arrelo. Él es consciente de su enfermedad, pero él hace todo lo que es capaz, lo hace. Déjate. Todo. Déjate. Nunca se echa para atrás. Yo tenía 21 años cuando él nació, se me cayó el mundo al suelo, pero con él lo estoy levantando. De verlo ya él que se va superando a sí mismo, de que él quiere luchar conmigo y que no tiene meta. Él siempre quiere más. Siempre. Mi padre tuvo un accidente de tráfico y empezó con sus muletas a andar, las rehabilitaciones. Y aún no tenía 12 muletas, no andaba. Y él vio a su abuelo y decía, mamá, yo quiero unas muletas como las del abuelo. Déjate. Y empezó a dar pasitos y salió andando. De ver a su abuelo. En el cole me hizo un poste con una foto suya y mía, que la pidieron en el cole y se la llevó al cole. Y me trajo una cartulina que ponía, gracias mamá por estar siempre conmigo, cuidarme y darme todo tu amor y todo tu cariño. Si llegáramos a la operación, pues sería inmovilizarlo durante mucho tiempo. Y perdería mucha musculatura, mucha fuerza y tendría que volver a empezar de nuevo. Yo lo siento mucho, pero lo máximo que puedo hacer de momento es ayudar solamente con un mes. Y agradezco de mucho, pero... ¿Mucho? Estamos hablando de 100 minutos. Muchas gracias. Yo soy pensionista y... Vamos, tu casa para lo que quiera. Me voy a quedar con 200 euros. Me lo quiera. Muchas gracias. Yo le voy a dar para un mes de terapia. Muchas gracias. Claro, tú veías toda esa explosión de alegría fruto de tu inversión en solidaridad. Claro, claro, pero yo y tú sabemos que de fondo hay un grave problema. Había una frontera, una fecha, una intervención quirúrgica que en este caso no iba a mejorar la movilidad que este chiquillo con su esfuerzo y con la ayuda de sus padres había conseguido. Yo quiero saber qué ha pasado, si por fin ha evitado la intervención. ¿Cómo está este chiquillo una vez que recibió toda esa lluvia de solidaridad? Ahora, recuerda que estábamos contra el reloj. Lo ponemos de nuevo en marcha. Es el tiempo de la solidaridad. A ver, a ver dónde nos lleva. Quiero saber si las terapias han funcionado y quiero saber si ha evitado la operación. Vamos a verlo. Revisemos que la maleta está completa. Lo primero el bañador, claro. El gorro, las chanclas, las gafas y el arbornoz. Cerramos la maleta y todo listo. Hoy, Silvia, ha llegado el día, ¿no? Por fin empieza a usar sus terapias en la piscina. Ahora sí que sí. Acompañado de su fisioterapeuta dentro del agua, realiza ejercicios para los brazos. Todo tipo de movimientos acuáticos para fortalecer sus caderas y, en definitiva, una fuerte estimulación para su movilidad. Todas estas actividades en el agua a Saúl le van a venir estupendamente porque, de no hacer antes una actividad con unas pautas seguidas, pues ahora va a empezar a mover todo su cuerpo y a su organismo. También le va a dar una importante funcionalidad. Con el mejor de los impulsos, entre chapuzón y chapuzón y sin perder su fuerza, él, nuestro luchador, lo tiene muy claro. ¡Soy un campeón! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Te como, Saúl! ¡Te como, mi vida! ¡Soy un campeón! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué currante, eh! ¡Como trabaja el chiquillo en el agua! ¡Quiere vivir! ¡Quiere vivir! Y esa fuerza se la has dado tú, con la solidaridad. Esa es la importancia de este, tu programa. Tiene arreglo, se llama. Pero, insisto, quiero saber si ha evitado la intervención. Yo quiero saber esa noticia, que es la que yo esperaba. Con Manuel Carcerén está la persona que nos lo puede contar y la sonrisa te delata. Manuel, que es Silvia, su madre. Cuéntame, buenas nuevas. Claro, claro, que nos delata. Muy buenos días a ti, Fernando, y a todos los presentes. Y aquí nos encontramos, estamos acompañados incluso de la maletita. Esta maletita, que no es una maleta cualquiera, Fernando. Esta es la maletita de los sueños. De los sueños de Saúl, que poquito a poco se están cumpliendo. Que cada tarde se está esforzando. ¿Y quién la testigo? ¿Quién no lo va a contar todo? Pues su mamá, su gran mamá. Que le damos ya los buenos días. Guapísima, Silvia, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, Silvia. Fernando, hola. Que ando en este Sin Vivir, la pregunta, antes de nada. ¿Ha conseguido evitar la intervención quirúrgica, la operación, Saúl? De momento lo estamos consiguiendo, Fernando. Bien, 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 bien. Me alegra mucho, Silvia, que estábamos contra el reloj y era una angustia constante la que vivimos aquella mañana. ¿Cómo está Saúl? Pues mira, nos comentaron en la fisioterapia y demás que tenía los músculos muy atrofiados y lleva tanto tiempo sin hacer estas terapias y demás. Como hemos empezado, pues ahora le están estirando mucho sus músculos y sus cositas. Y ahora, pues a lo mejor cuando ya terminen de hacerle estas fisioterapias y demás, sus musculitos están más estiraditos y no le estorba tanto esta cadera para andar y no va a haber una operación. Qué bien. Esperemos. Silvia, tú me lo dijiste como madre, pero qué campeón, ¿eh? Madre mía, cómo lucha en el agua, cómo se le ocurre a tu niño, ¿eh? Y además que le encanta, Fernando. Está encantado con la piscina, con la fisioterapia, los masajes, está encantado, vamos. ¿Cómo fue esa tarde? Me encanta, me encanta. La del 9 de octubre, esa fecha que, permíteme, ha sido un punto de inflexión en vuestra vida, un cambio, pero yo quiero saber cómo lo encaja Saúl de 7 años, ese momento en el que su madre le dice qué. Pues le dije de que habíamos tenido muchas personas buenas en nuestra vida ese día, que nos habían ayudado muchísimo y encantada con todo, darle las gracias a todos, a todos. Y aparte, después de salir en el programa, la gente del barrio también se han borcado muchísimo con él y, vamos, nos están ayudando por muchos sitios, por muchos, por muchos. ¿Cómo fue ese sentimiento de felicidad en el momento en el que acaba el programa, en el momento en el que te despides de Manuel? ¿Qué pasó? Quiero vivirlo contigo porque nunca tengo la suerte de poder disfrutarlo, porque se acaba la conexión y sigue tu vida. ¿Cómo fue? Uf, pues con un, no sé, con un sentimiento de alegría, de euforia, del muchacho que recogía los micros y las cosas me decía, grita, grita por la ventana, echa cosas afuera. Qué bien. Encantada, vamos, encantada, un sentimiento muy grande. Silvia, además, a partir de ahí, porque los conocimos a través del teléfono, pero tú has tenido la oportunidad de hablar con ellos después, incluso de conocerlos personalmente, han sido muchas las personas que se han volcado con Saúl. Y ha nacido la amistad. Cuéntame cómo son esas historias de hace nada, de hace semanas hasta ahora. Pues mira, encantada, porque hemos hecho muchísimos amigos, además de las ayudas, también hemos hecho muchos amigos, que es muy importante. Jaquín habla muchísimo con nosotros. ¿Quién es Jaquín? Emilio y su Jaquín es un muchacho que llamó en el programa para ayudarnos. Y luego hemos cogido amistad con él, hablamos mucho, nos llaman, nos llamamos, encantada con él, estupendo. Emilio de Almería y su novia, también encantadores los dos, vamos a encantar. María, fuimos a conocerla a su casa, una mujer mayor, buenísima. Buenísima, encantada con los niños, los niños le dejaron la casa, que había que verla, pero no le importó. Encantada, encantada. Mucha gente, vamos. Y aparte, luego, ya gente que no han salido en el programa, también mucha gente aparte también nos están ayudando muchísimo. Que hoy, Fernando, si tú me lo permites, quería darle las gracias a ellos también. Claro, por supuesto. A Rafa, de la asociación de vecinos de aquí del barrio, a Jordi, a su mujer, a su familia, a sus hermanos, que se han volcado con nosotros, le hicieron una fiesta el sábado benéfica a Saúl. Una fiesta preciosa, que nos ayudaron muchísimo y encantado con ellos y darle desde aquí muchísimas gracias también a ellos. Qué bien. ¿Y qué te dicen los fisios? ¿Cómo se porta? Yo lo he visto, pero quiero que tú me lo digas en pos de los profesionales. Saúl en la piscina y en toda su rehabilitación. Bueno, pues mira, Antonio, que es el muchacho que le da el aficio fuera del agua y sus masajes, dice que es encantador, que es estupendo. Le encanta cuando le dan los masajes. Dice, mamá, me quedo dormido en la camilla. Qué lindo. Qué lindo. Y Ismael, que ha salido en el vídeo, Ismael de la piscina, también un muchacho encantador, buenísimo con él. Él lo quiere muchísimo y además está deseando que llegue el martes y el jueves para salir corriendo a su piscina. Y además que le encanta, le encanta ir. Es lo importante, que a él le gusta. Silvia, la solidaridad ha hecho posible un sueño de vida para tu niño. Un sueño de vida porque le han dado vida, le han dado mucha calidad de vida. Yo quisiera, si puede ser, Silvia, te pido el favor, que le dijeses a tantas personas, cada mañana lo planteo, pero quiero que seáis vosotros, los protagonistas, quienes lo enfaticéis, tantas personas que tienen dudas. ¿Llamo? ¿No llamo? ¿Tiene arreglo? ¿Qué va a pasar? ¿Os merece la pena, en definitiva, haber pasado por esa gran dificultad que supone salir en televisión a contar tus problemas? Pues sí, sí, Fernando. Y además de hecho tengo que decirte que yo después de haber grabado a Saúl y todo, yo me eché para atrás. Y Manuel me llamó 15 veces, yo no le cogía el teléfono, que no quería, que no podía, que fue un... no podía. Y Manuel, vamos, me iba a matar, me iba a matar. Pero al final salimos, lo conseguimos y ahora hoy te digo que todas las personas que le hagan falta, que no tengan miedo, porque es muy bonito, una experiencia preciosa, que te ayuda muchísimo y sobre todo haces muchos amigos, que es muy importante también. Y yo quiero darle las gracias a Canal Sur, sobre todo al programa de Tiene Arreglo, que nos ha cambiado la vida. Silvia, te ha cambiado la vida, se la ha cambiado a tu chiquillo, pero durante todo este proceso, todas estas semanas de recuperación de Saúl, has vivido muchísimas experiencias. ¿Con qué momento te queda? Ese momento imprescindible que de alguna forma resume lo que estáis viviendo. Pues yo me quedo con todo, Fernando. Con todo. Pero con un momento muy bonito, el primer día que fue la subterapia, que le encantó el entrar allí y ver tantas máquinas, nada más que se ve a preguntar, esto para qué es, esto para qué funciona, cuando me van a poner a mí aquí, cuando... Eso fue muy bonito para él. El empezar a él fue muy bonito. Y ahora, como lo ves con sus amigos en el patio, recordemos que es un chiquillo futbolero, que no le gusta que lo pongan de portero, porque es lo que quiere jugar, y ser cristiano o ser Messi, porque tiene muchos sueños, es un crío, pero además, consciente de su problema, lo que quiere es superarse. ¿Cómo ha sido ese cambio en la escuela y con su entorno? Bueno, Fernando, pues te voy a comentar que este fin de semana quería él ir a sustituir a Rubén Castro al derbi de Betis Sevilla. ¿Al delantero Betis? Porque estaba malo Rubén Castro y él quería sustituirlo. Lo que pasa es que un hermano mío le dijo que ya sabía antes era en internet que Rubén Castro jugaba y se conformó, pero él era el que quería ir, vamos. Que es joven que es titular, pero que aquí estoy yo, aquí está artigo para lo que haga falta, que Pepe Mento me nota. Bueno, amiga, me encanta este mensaje que nos lanzas de superación y de esperanza y de alegría. A mí me gustaría, si es posible, volver a ver las imágenes de Saúl, de nuestro protagonista, de esta mañana y de aquella mañana de octubre. Aquí lo tenéis con su monitor de fisioterapia en la piscina, superándose, superándose cada día en el agua y fuera de ella. Es un ejemplo, con siete años, va a ser muy grande. Él quiere ser policía, según creo, ¿verdad, Silvia de Mayor? Sí, sí, quiere ser policía. A lo que él se dedique lo va a hacer bien porque le pone el corazón a todo. Es un niño, pero es un ejemplo de madurez. Para muchos que nos sentimos algunas veces mal, decaídos, que nos caemos por tonterías tantas veces, aquí tenéis a un chiquillo que dice, no, 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 arriba, ¿eh? Con las muletas como mi abuelo, en la piscina o fuera, yo hacia adelante pensando siempre en mi objetivo, que es caminar. Por cierto, él sigue con las muletas, ¿no? Sí, él sigue con las muletas. El otro día en el cole dio unos pasitos sin muletas y le aplaudieron los compañeros. Y venía él, vamos, venía crecido. Mamá, que anda sin muletas me han aplaudido. Pues yo, efectivamente, me sumo, me sumo a ese aplauso. Gracias, Manuel Carcelén, por presentarnos a Silvia. Gracias, equipazo en Sevilla, por insistir. La solidaridad ha hecho posible que esta madre pase del llanto a la sonrisa, a las carcajadas a veces, a la felicidad en suma. Y que su niño hoy ya haya dado unos pasitos, después de siete años, y lo va a conseguir. Y lo veremos, lo veremos, a ser posible a quien tiene arreglos, que lo hacéis vosotros. Gracias, gracias, Saúl. Gracias, Saúl. Un beso, mami. Un beso. Cuéntame, Regina. Es que me ha hecho gracia verlos chapotear porque sabemos, además, lo buenas que son esas terapias. Bueno, esto lo puede decir aquí el experto en fisioterapia, que a los niños les encanta una piscina, que a esta edad, además, los meten en la piscina y para sacarlo hay que sacarlo con grúa. Y entonces, para ellos es un juego y es verdad que ponen en marcha toda la musculatura del cuerpo y estas terapias están altamente recomendadas. Y Germán, como dice Regina, nuestro experto en daño corporal lo sabe mejor que nadie, efectivamente, lo importante que es asociar el juego en un niño que es una esponjita y que absorbe, aprende muchísimo, a su rehabilitación. Este niño no necesita juego, no necesita nada. Él solo va a conseguirlo. Es impresionante. Generalmente, este tipo de pacientes con estas limitaciones suelen tener esa capacidad de autosubirse, por así decirlo. Tienen un afán de superación tremendo. Tienen un elemento de voluntad impresionante. Es fantástico. Pero impresionante. Y es que es fundamental, ese elemento de voluntad y tesón es fundamental en cualquier cosa, o sea, en cualquier problema que tengamos. Ya sea un problema de limitación física, sea un problema de limitación económica, de lo que sea. O sea, Saúl es un ejemplo de lo que implica la voluntad y el tener y el decir, tengo la meta clara y ahí voy y lucho. Perseverar es resurgir. Y hablando de voluntad, quiero presentaros a Purificación, de 51 años. Lleva toda la vida sufriendo un problema de salud que condiciona su día a día. Ella padece una luxación de cadera, problema que le impide caminar con normalidad y que además con el tiempo deteriora aún más su estado físico. Ese agravamiento le ha llevado a la situación que estáis viendo en las imágenes. Tienen que subirla de este modo a Purificación hasta el segundo piso, sin ascensor en el que vive. Claro, las circunstancias son de un peligro, de una falta de permitirme, porque lo hice ella, ¿no? De dignidad a la hora de vivir, que se hace intolerable ya, ¿no? Y su propósito es encontrar la herramienta adecuada para salvar esas escaleras. Un salva escaleras, efectivamente. Bien, quiero que sepáis que ha conseguido parte de un presupuesto elevadísimo, porque, por desgracia, es costosa la instalación y la obra que requiere ubicar. Fíjate cómo son las escaleras y cómo es la curva de retorcida, el salva escaleras hasta el segundo piso donde vive ella. Son unos 10.000 euros, ¿no? Ha conseguido, gracias a su tenacidad, como hablabais, gracias a su perseverancia, como yo decía, y fíjate lo que ha pasado ahí. ¿Habéis visto que se ha caído? Se ha caído el auxiliar, ¿eh? Luego, si queréis, compañeros, podemos volver a repasar ese instante que demuestra lo que venimos insistiendo, ¿no? Ha dado un mal paso y se ha caído hacia atrás, ¿eh? Bueno, esto es una constante en su vida. Decía, había conseguido parte de ese presupuesto, pero necesita, necesita todavía, porque estamos hablando de 10.000 euros. Lo que hace falta para conseguir que no haya más caídas, más peligro, más angustia. Mirad el rostro de ansiedad por momentos y de resignación, de purificación. Necesita 3.500 euros. Eso es lo que cuesta completar el presupuesto para que Puri tenga calidad de vida y no sufra cada día ese tormento. De ver cómo ella no puede subir las escaleras y ver cómo quienes le ayudan se ponen también en peligro. Quiero que sepáis que, lógicamente, no es un capricho lo que dice Fernando, que es vivir, que es salir a la calle para, chiquillo, para tomar el aire, para disfrutar. No, no solamente eso, ¿eh? No solamente eso. Es que, además, tiene que ir al hospital porque ella sufre una anemia muy grave, tan severa, y esto yo no lo había escuchado, ahora le quiero preguntar a purificación. Es tan severa la anemia que necesita transfusiones sanguíneas frecuentes, prácticamente todos los meses. Y claro, si quiere, para ir al hospital, tenemos que normalizar su vida. Le tienen que volver a operar de rodilla. ¿Cómo será lo de la anemia? Y no puede entrar en quirófano precisamente por esa situación. Y necesita ir al hospital para las transfusiones. O sea que hay una necesidad médica en este caso y de salud por diferentes motivos. El físico, por lo que te cuento de las transfusiones, y su obligación de ir al hospital, y el anímico. Ya está bien, ¿no? De vivir enclaustrada, ya está bien de que tu vida sea ese piso, ya está bien. Fernando, ¿y por qué no lo consigue ella? Pues porque no hay ingresos en esa casa. Esa es la realidad. Convive con el paro. En Tiena Regla tú sabes que las historias que aquí os presentamos, en muchos casos, reúnen esos dos vértices, ¿no? Uno, paro, o tres, para completar el triángulo. Paro, crisis económica que coincide además con problemas de salud. Ese es el triángulo desastroso que esta mañana yo quiero romper con tu ayuda, con tu solidaridad, para convertirlo en una recta hacia la calle, en un salva escaleras que le permita purificación, salir, respirar, ver el sol e ir al hospital. Fundamental en su caso. Tres mil quinientos euros. Es mucho. Pero tú y yo sabemos que lo podemos conseguir con la solidaridad. Vamos a ello. Que nos escuche fuerte. Con Teresa Núñez está la protagonista. Teresa, buenos días. Gracias por estar una mañana más donde nos necesitan. ¿Cómo se encuentra, Puri? Pues buenos días, Fernando. Puri está muy emocionada porque es mucho lo que ha pasado en su vida. Tú lo estabas contando. Desde que ella tiene uso de razón no ha habido día en su vida que no le hayan dolido las piernas, que no le haya dolido la espalda. Y eso le ha hecho sufrir muchísimo. Ella me estaba contando que muchos días se propone no decir absolutamente nada, no quejarse de lo que le duelen las piernas porque no quiere transmitirle a lo que más quiere en el mundo, que es su marido Joaquín y a sus dos hijos, que los años pues le están causando cada vez más dolor. No sabes la fortaleza que tiene, Fernando. Mira, te la voy a presentar y de milagro la vas a ver a ella sola porque tú no sabes la cantidad de familiares y de amigas que han venido esta mañana a mostrarle todo su apoyo a Puri y a darle un beso antes de que estuviera aquí con nosotros y pudiera contarte su historia. Ella es la más querida de Mancha Real, te lo puedo asegurar. Buenos días, Puri. Buenos días, Teresa. Gracias, Teresa. Buenos días, Fernando. Puri, me alegro mucho de que estés con nosotros y de conocer tu historia y de que nos hagas partícipes por un rato a todos los andaluces y a todos los espectadores de Tiena Reglo de tu caso. Por cierto, un caso, como dice Teresa, que es la causa de Mancha Real, que se ha volcado el pueblo contigo, Puri. Sí, 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 de verdad. Bueno, yo no esperaba esto en la vida porque además me lo han hecho la amiga por sorpresa, todo por detrás de mí hasta que ya me enteré. Y esto ha sido, bueno, yo qué sé, yo qué sé, lo más de lo más. A ver, a ver, a ver. Todo Mancha Real se ha volcado. Puri, que tú no lo sabías, pero a tus amigas te han dado la sorpresa de que tú estés en Tiena Reglo. Cuéntamelo. Sí, si es que no lo puedo contar por eso porque cuando a mí ya me llamaron de Tiena Reglo, yo lo pasé muy mal y además muy nerviosa y sigo estándole todo porque han sido ellas las que lo han movido todo, las que se han enterado, las que lo han hecho todo, todo, todo. ¿Cómo será el alcance? Las papeletas para unas cestas de Navidad. Y bueno, han sido ellas las que lo han hecho, pero si le pudiera dar las gracias a, bueno, al pueblo de Mancha Real, claro está, a mi pueblo, para Galajá, que me han ayudado también mucho, a Torre, a Jaén, a Torre Nueva, gracias, gracias a todos los que han colaborado porque ha sido muchísimo, se han volcado todos conmigo, muchísimo, se han volcado todos conmigo. Muchísimas gracias, desde aquí les doy a todos las gracias. Para todos, para todos, Puri. No, no, si mil años viviera lo sigo diciendo. Te iba a decir... No me quedan días para poderlo agradecer. Escúchame, Puri, escúchame. Te iba a decir que nos ha llamado, que el alcance de tu llamamiento es tan grande, que nos ha llamado la Asociación de Discapacitados de Jaén, en concreto María José. Creo que es su presidenta, efectivamente me confirman que es su presidenta. Ah, sí, sí. Que fue ella, precisamente, quien descolgó el teléfono, además de todas tus amigas, para que tú estuvieses oyente en arreglo. Y quiero aprovechar para dar las gracias a las asociaciones y colectivos, como en el caso de esta Asociación de Discapacitados de Jaén, que nos ayudan mucho, que hacen visibles a tantas personas, para mí, excepcionales, como eres tú, Puri. Gracias, gracias a todos esos colectivos, de corazón, desde todo el equipo de... Gracias, sí, de verdad, muchísimas gracias. Puri, la realidad es que tú te has movilizado, que te has movido mucho, que has intentado con tus amigas conseguir absolutamente, de cualquier frente y manera, ese salvaescaleras, pero de momento... Sí. De momento, ¿qué ha pasado, Puri? Cuéntame. Pues que no ha podido ser todavía, porque, claro, aunque están haciendo eso, la rifa de la cesta... Mirad, mirad, perdóname, ese es el momento de la caída que os refería, que acabamos de ver, Puri, en las imágenes, como subiendo en una de las ocasiones, las escaleras... Ah, pues, sí, sí, sí. Se cayó. Porque se resbaló un poquillo, o tropezó, no sé lo que pasó, no sé. Es que es muy estrecha. La verdad es que me asusté un poquillo. Normal, normal. Porque cada vez que me suben, aunque no me siento segura, me lo paso muy más, y además, pues, claro, peso mucho también, y de que los veo que pasa en esas fatigas, hasta que me suben al segundo, pues, lo paso muy más. Lo paso muy más. Muy más. Yo sé, Puri, lo estábamos contando, te he interrumpido para poner en valor la caída, ¿no?, del auxiliar, para que tomemos conciencia de la importancia del Salva Escaleras. Tú me estabas contando que habéis hecho todo lo posible para conseguir el presupuesto, pero todavía queda, queda, queda. Quedan 3.500 euros, esa es la cantidad que va a permitirte a ti poder bajar a la calle con tranquilidad y sin tanto riesgo. Te pido que seas tú quien haga ese llamamiento, Puri. Pues nada, que se pongan en mi lugar, que es muy triste, muy triste tener que subir y bajar así, y que si no fuera por el médico, por ir todas las semanas, incluso por tener tan poquillas fuerzas como tengo, por el problema que has contado de la anemia, de las transfusiones de sangre que me tienen que hacer todas las semanas, que ahora llevo ya un montón, que es todas las semanas, todas las semanas. Sí, 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 el miércoles pasado me pusieron una, mañana otra, y entonces porque incluso yo prefería, aunque fuera poco a poco, bajar descansando y todo y todo, de lo mal que lo paso. De que no sabe nadie, hasta que no sabe nadie el trabajo que me... De aquí para atrás me ha costado mucho trabajo, mucho, mucho, he llorado, me han tenido que poner sillones en los rellanos, pero bueno, pero he podido, pero ya ha llegado un momento que no, que ya no. Es evidente, hemos vuelto a ver la caída del técnico de emergencias, en el hueco de la escalera apenas hay espacio para instalar el salvaescaleras, pero lo podemos conseguir, lo que ocurre es que la obra es importante y la instalación es muy costosa. Pero estamos a 3.500 euros del objetivo. Son las 11 y cuarto de la mañana, os pido por favor que comencéis a llamar 951-039-114, podemos hacer mucho bien, podemos solucionar, en fin, el día a día de una señora que necesita ir al hospital para recibir sangre porque sufre una anemia severa y porque además necesita vivir fuera de ese segundo piso sin ascensor, 951-039-118. Esa es la situación de Puri, que sufre el problema desde que nació. Vamos a estar con ella enseguida, pero yo os ruego, os ruego que vayáis llamando ya, que llaméis ya, 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 para hacer posible este reto de vida en 100 arreglos. A la vuelta con una pequeña pausa estamos con Puri. Gracias, gracias. Seguimos adelante en 100 arreglos 11 y 33, estamos en directo para ti en esta ventana abierta de par en par a los mejores sentimientos. Siempre te lo digo, ¿qué podemos hacer mejor hoy que conseguir algo para quien más lo necesita? Que digo algo, vida, ese salva escaleras que te pide esta mañana Puri, aquí la tenemos, aquí la tenemos. Es vida para ella, es la posibilidad de salir a la calle, de vivir. Segundo piso sin ascensor, sufre además una anemia muy grave, tan severa que necesita transfusiones, nos acaba de decir, a la semana. Y claro, tiene que ir al hospital. Y desplazarse en estas condiciones es un calvario. Cuántas barreras arquitectónicas, ¿verdad?, en nuestro día a día, en la vida cotidiana. Muchas veces no tomamos conciencia de lo que sufren personas que, como en el caso de Puri, tienen que desplazarse de esta manera. Pero, escúchame bien, nos podría pasar a cualquiera. Sí, es lo que siempre dice Fernando, me podría pasar a mí. A ella le ocurrió desde el nacimiento. Ha vivido de esta manera siempre lo que ocurre, que con el tiempo se ha ido agravando el problema y necesita, ahora más que nunca, tu ayuda. Vamos a responder. Por favor, hay dos teléfonos que pueden hacer mucho bien por una persona, que podría ser tu madre, tu hermana y, desde luego, tu amiga. 951-039-114. Ya veis el peligro que hay en esa escalera. Para las personas que trabajan para Puri, imagínate el peligro que sufre Puri. 951-039-118. Un simple descuido, un mal giro. Podría ser terrible en sus circunstancias. Quiero que sepas de la honradez de Puri. Ha conseguido parte de lo que necesita, ¿sí? Del presupuesto del Salva Escalera. Son 10.000 euros. Pero ya no saben qué hacer para completar esa financiación. ¿Cómo será? Que la propia Asociación de Discapacitados de Jaén ha sido quien ha llamado a Tiena Relo para que Puri esté aquí. Puri no lo sabía en un principio, ¿eh? Te lo ha contado. Han sido sus amigas quienes han posibilitado que tú la conozcas esta mañana. De ahí la honradez. Ha hecho todo lo posible antes de asomarse a esta ventana. Y, por cierto, que tampoco a ella le sobra. No porque sea muy costoso el montante de la instalación, que lo es. No solo por eso, sino porque en su casa apenas hay ingresos. Puri, hace unos instantes... Puri está con Teresa Núñez, por cierto, en Mancha Real, Jaén. Hace unos instantes hemos hablado del problema que sufres y que viene desde el nacimiento. Cuéntame, ¿qué pasó? Pues, bueno, me hicieron daño al nacer, daño, pues, que me caí de las manos del comadrón. Me caí, pero él se cayó y, bueno, ya está, pues, aquello quedó así. Y ya, pues, hasta que... Hasta que mi madre ya se dio cuenta de que algo pasaba, de que no tenía fuerza en las piernas, no me mantenía, no me... Y, bueno, pues, ya ahí empezó mi calvario. Mi calvario y el de mis padres, claro está. ¿A ti qué te contó lo que había ocurrido, Puri? A mí eso ya me lo contó mi madre, ya después, cuando yo ya tuve conciencia, porque yo de chica, pues, bueno, padecí muchísimo, mucho sufrimiento, mucho llevarme a médicos, mucho escayolarme en Jaén, en Madrid, y mucho, muchísimo. Pero yo de eso no tengo... no me acuerdo, no me acuerdo. Hombre, es posible que te acuerdes, fue al nacer, te lo tuvo que contar tu madre y, de alguna forma, ella quizá asoció, ¿no?, el problema a ese accidente. Claro que sí, claro, claro. Yo lo asoció porque no había otra, no había otra, me hicieron daño y... y ya está, y de ahí ya vino todo. Esa... es una luxación en la cadera lo que dicen los médicos que sufres, ¿no? En las dos. En las dos, bien. Y claro, ¿se ha ido degenerando con el tiempo? Claro, claro. Lo bueno, degenerando, pues, que me tenían que haber operado de chica, pero con la mala suerte que tuve, que hay un refrán que dice que unos nacen con estrellas y otros estrellados. Ya. Y nunca mejor dicho, yo nací estrella. Por desgracia. Y me tenían que haber operado de chica, de... con dos, tres, cuatro añillos, en vez de tantas callolas. Pero nada, no me operaron, me dijeron... le dijeron a mis padres que me esperara hasta que ya fuera algo más mayor, que los huachos se pusieran... bueno, que no me hicieran sufrir más en vano. Porque era un sufrimiento y no lo hicieron bien. No, cuando ya dijeron de operarme, pues ya las tenía fatal, ya... ya estaba fatal. Ya me operaron con trece años, empezaron a operarme la primera vez, pero... ya fueron unas operaciones muy grandes, muy complicadas, muy... unas recuperaciones muy dolorosas, muy... de estar casi un año en el hospital... de... de escayolar sin comerse, desde debajo del pecho hasta la uña de los pies... Es que estoy muy nervioso. Puri, yo también estoy nervioso. Y lo estoy porque, lo comentaba esta mañana, siempre parto del lienzo en blanco. Y el texto que aquí se escriba se hace con la tinta de la solidaridad. Y esto está muy bonito que lo diga así, Fernando, pero no es una metáfora. Se hace llamada a llamada. Y yo os ruego, por favor, que atendáis a Puri, porque... eh... os acaba de contar una historia... con mucha prudencia... y sin exagerar... de dolor... No, no exagero porque, además, yo... me parece que he tenido de siempre mucha fuerza de voluntad. Mucha, muchísima, muchísima. Lo que pasa es que ahora sí me están acabando las fuerzas. Me da cosa decirlo, pero... me dejo sin fuerza. Porque ya... estoy muy cansada. Estoy cansada... de... de tanto dolor... tanto sufrimiento. porque yo sabía que sí, que... que poco a poco iba a ir a peor, cada vez iba a ir a peor. Pero no hubiera para que fuera tan pronto. Mi vida ha cambiado ahora, en cuestión de tres años. Ya ha cambiado mucho y... me siento tan dependiente de... de... de todo... de mi marido, de mi hijo, de... de quien me ayuda, de... que... no sé. ¿Qué te pasa ahora, Puri? ¿Qué te pasa ahora? Que me desespero mucho, que... que esto no es para contarlo, es para vivirlo. Tener que estar sentada y pedir un vaso de agua... y pedir un pañuelo, y pedir cualquier cosa... que ya estás dependiendo de... de siempre de ti. Tranquila, amiga. Tranquila. Mira, Puri, en este programa... como siempre te digo... ojalá... pudiésemos hacer, ¿no? que todo... fuese como tú deseas, ¿no? y cambiar tu vida... definitivamente. No tengo esa varita. Me encantaría tenerla. Pero sí... Ojalá. Tengo la posibilidad de... de hacer este llamamiento... y de contarle al mundo entero tu caso... para... que tomen conciencia... y te ayuden. Y por eso yo me he levantado esta mañana. Para... que me ayuden a ayudarte. Y estoy convencido de que esa calidad de vida... que representa, insisto... el Salva Escaleras... tenemos que conseguirlo... tenemos que conseguirlo... muchas veces me abalanzo y digo... vamos a conseguirlo... tenemos... tenemos que conseguirlo... porque sí... porque hace falta. eso la... la silla... para mí también... es... no sé... me daría media vida... media vida... porque... aunque salgo nada más que para ir al médico... pero ya... ya por ejemplo... hoy... ya le estoy temiendo a mañana... ¿qué pasó? porque lo paso muy mal... mañana tengo que ir otra vez al médico... y entonces... yo paso muy mal... muy mal... para subirme... para bajarme... eh... muy mal... muy mal... nada más que ya... que pudiera yo bajar la silla... y subir... yo no digo para irme por ahí... porque ya... no sé... me he hecho a no salir... no... hasta aquí metía que... pero por lo menos para ir de médico... y eso... porque yo pudiera subir y bajar... sin tener que... 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 con ese miedo... y esa tensión... que... y ese trabajo... que les cuesta subirme... y todo... y... pues la verdad que la silla me daría media vida... Uri... tienes 51 años... eres muy joven... sí... no me digas eso... de que solamente es para ir al médico... por supuesto es fundamental... está tu salud en juego... sí... pero me tienes que prometer una cosa, Puri... si conseguimos hoy... el salva escalera... la silla, como tú dices... por favor... dime que te vas a ir... con tu marido... y con tus amigas... a dar una vuelta... y a vivir... y a celebrarlo... por favor, Puri... prométemelo... vamos, mi amiga... sí... claro que sí... claro que sí... sí, porque todas mis amigas... me lo están diciendo... claro... que si no me van a pegar... te hacen muy bien... tienes muy buenas amigas... yo no te voy a pegar, ¿eh? no... pero te voy a reñir... te voy a reñir... así que ya... que están haciendo todo eso... y sé que me quieren... y lo hacen de corazón... que sí... que tengo que cambiar de vida... y tengo que cambiar... sí... claro que sí... un poquillo... oye... y en ese viaje... está él... él... tu marido... ¿cómo se llama? Joaquín... Joaquín... ¿cómo conociste a Joaquín? pues lo conocí... en una discoteca... y... que marchosa tú... fue de una manera... muy bonita... porque bueno... pues aquellos tiempos... había más perjuicios... que hay ahora... ahora ya no hay tantos... pero antes sí... porque yo he estado... toda mi vida coja... aunque mejor que ahora... claro está... y... y entonces pues... bueno... fue verme... y... y dijo... luego me lo dijo ya... después que le guste mucho... ahora ya eso de... ya no se lleva... eso de... sacar a bailar... a la muchacha... pero antes... en mi época sí... y me dijo que... yo estaba sentada... me dijo que sí quería bailar... y le dije que no... porque... yo no quería nunca... darle sorpresa... porque no era de mi pueblo... era de otro pueblo... yo no soy de aquí... soy de Pagalajá... en un pueblo muy cerquita... de aquí a siete kilómetros... y entonces yo no quería dar la sorpresa... de yo levantarme... y que me viera que yo estaba coja... entonces le dije que no... y ya me levanté... hablé con una amiga... di dos o tres pasillos... de... me volví a sentar... y ya la siguiente canción... pues entonces fue... me dijo que sí quería bailar... y ya entonces sí le dije que sí... y a raíz de ahí... pues... seguimos... que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida... conocerlo a él... y ahora mismo a él... ha sido de siempre... de siempre... de siempre... de siempre... porque... si no hubiera sido por él... no sé... pero... cada día más... cada día más... en mis pies... en mis manos... es... es tú... es mi vida... es tu vida... es mi vida... le pido a Dios... que... no le pase nada... que no le pase a mí antes que él... que grande eres Puri... tienes muchas amigas... y tienes mucho amor en tu vida... porque... te lo mereces... no tengo ninguna duda en ese sentido... ninguna duda... te mereces lo mejor Puri... y yo lo que quiero es que... que esas lágrimas de angustia... de desesperación hoy... se conviertan... en emoción... en alegría... en esperanza... por cierto... él es tu vida... y creo que está... esta mañana contigo... ¿no? a mí me encantaría que me lo presentaras... ¿es posible? sí... ¿sí? no me deja nunca... no te deja nunca... ¿dónde está? viene hacia aquí... Fernando... Joaquín viene hacia aquí... lo vas a conocer ahora mismo... Joaquín el amor... de Puri... que la sacó a bailar... ella no quería... en medio de prejuicios... en medio de reojos... ella dijo tú... me quieres sacar a bailar... pero si yo no puedo... y Joaquín se empeñó... y Joaquín la sacó a bailar... y desde entonces... no han parado de bailar... su vida... es la danza del amor... que les hago a vos niños además... aquí está... aquí está quien la anima... en las imágenes lo veíamos... con tanto cariño... Joaquín... perdóname... pero no te he oído nada... de lo que has dicho... porque te estábamos aplaudiendo... gracias por ser como eres... gracias por ser como eres... ¿tú me escuchas? Joaquín... ¿tú me oyes? ¿lo escuchas? ¿lo escuchas tú a él? no tiene de momento... el audífono... llamado Pinganillo... esto que hace que nos conectemos por la tele... ahora ya sí... ahora sí te oído, Fernando... que te decía... que no te estaba escuchando... porque estaba... todo el plato de Andalucía... en tiene arreglo aplaudiéndote... aplaudiendo tu gesto de amor... aquel día en la discoteca... ¿qué pasó en la discoteca? cuéntame tu versión... que tu mujer ha sido muy... recatada... pues mi versión fue la mejor del mundo... el mejor día del mundo... de mi vida... porque... Teresa... la conocí... ella no quiso... que... que bailáramos... yo insistí... y a partir... y a partir de ese día... pues... cada día mejor... cada día mejor... cada día mejor... Joaquín... y hasta ahora... sí... espérate... que esta Teresa... ayudándote a... a que puedas escucharnos... gracias Teresa... se le cae claro... además... el presentador... que es un jartible... ha dicho... por favor... quiero ver a Joaquín... Joaquín... claro... el lío de los cables... el momento de tensión... hay que entenderlo así... amigo mío... sí... dígame Fernando... ¿qué tiene Puri... que te enamoró... desde el primer momento... y aquí estáis viviendo... vuestra historia de amor... tantos tiempos después? pues lo que más me gustó de ella... es lo noble... y lo sincera que es... y es lo principal... la alegría que tenía... la alegría que tenía... que... por desgracia... ahora en cuestión de estos tres años... está perdiendo... y no me gustaría... no me gustaría que la perdiera... y eso fue más o menos Fernando... Joaquín... muy alegre... vamos alegre... yo me dejaba... acomplejado... de la alegría que tenía... porque yo decía... yo no puedo conseguir a esta mujer... porque... esta me deja a mí... siempre acortado... hasta que... ya nos fuimos conociendo más y más... y seguimos... pero escúchame... que era muy lanzada... lanzada... no... en el aspecto de alegría... que era muy alegre... yo digo... hombre... no me malinterprete... quiero decir... que era ella la que... sí... sí... ella la que llevaba la batuta... como se dice... eso... eso es... ¿qué música sonaba... aquella tarde... en la discoteca? la silla de ruedas... no, no... perdón... no... el último baile... el último baile... el último baile... y luego... el corazón contento... de Parito Ortega... tengo el corazón contento... esa sí la conozco de ver... os venía estupenda la música... claro... de Parito Ortega... y luego... como nosotros es que ya cuando... Parito era el autor... y Parito Ortega la interpretó... efectivamente... dime, dime... como empezaba... cuando empezaban las canciones estas... que no son las que hay ahora... las canciones... las nuestras... las de nuestros tiempos... pues ya no tenemos que decir... levantarnos a bailar... nos levantamos los dos... a bailar... y ya está... que me gusta... tengo el corazón contento... que sea la melodía de esta mañana... para Puri y para Joaquín... una maravillosa historia de amor... que os ha traído... dos hijos... por cierto... sí... Ana Belén... ¿dónde está hoy? haciendo una entrevista de trabajo... una entrevista... de dos cruzados... entrevista de trabajo... que está la pobre... está la pobre desespera... y le ha costado muchísimo trabajo... no poder estar aquí... pero ya... la tengo tan agobiada... siempre aquí conmigo... siempre... siempre... y ya... ya le dije... pues vete... porque yo creo que necesita... por lo menos salirse... un par de días a la semana de aquí... y despejarse... y... porque es lo mismo... ella es lo mismo... nada más que aquí... 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 hasta que por las noches... viene el novio... y bueno... viene el novio... y... y cenan aquí... y se quedan aquí... que sale los fines de semana... y... y... me parece que la tengo... la tienes enamorada, Puri... no, la tengo... te quiere mucho tu niña... pero está sufriendo mucho... el sufrimiento que tiene tu niña... es verte ahora llorar... ese es el sufrimiento... ella quiere que tú seas feliz... y lo hace sin esperar nada a cambio... sé lo que quiere decir... es una persona joven... y de alguna manera tú crees... que... tú la tienes condicionada... y que está en casa por ti... y que hace su vida en casa por ti... pero es que ella quiere... sí, sí... ella quiere... igual que Joaquín también quiere estar contigo... igual que tus amigas quieren estar contigo... igual que todas las personas... que han hecho posible que tú estés aquí... delante del mundo entero... porque quieren estar contigo... y quieren verte bien... y estoy convencido que a estas alturas de la mañana... son muchas más... ¡muchas! Sí, pero es que... si esto fuera... pues... de alguna enfermedad... un mes... dos meses... tres meses... pero ya es que es mucho tiempo... y ya algunas veces... por eso lo digo... que... que... que los tengo ya... ya digo... ya... ya estaré articos de mí... articos de mí... yo sé que él me dice que no... pero... claro... pero algunas veces... escúchame, Puri... que no me digas más que estamos articos de ti... porque no... yo me canso de oírte decir que... estamos hartos de ti... no... al contrario... estamos aquí... porque queremos verte bien... y porque cualquiera se siente identificado... con tu problema... y porque ya está bien... porque son muchos años de... sufrimiento... y estos tres últimos han sido... especialmente crueles... ya está bien... sí, sí... muy crueles... estos tres años... estoy muy cansada... muy... lo sé... mucho, mucho, mucho... muchísimo... no me lo digas más... no me lo digas más... quiero que sepas que son... muchas las personas... que quieren darte fuerza... y a ti también... Joaquín... os va a llegar hoy... una maravillosa lluvia de fortaleza... vamos a conseguir lo que ellos quieren y necesitan... por favor... vamos a hacer lo posible... muy honrados... que ellos no están aquí... por supuesto por su gusto... sino porque ha habido personas que han... propiciado que ellos estén aquí... que se han buscado las papas... para conseguir la... la escalera... o el salvaescalera... mejor dicho... que son 10.000 euros... pero que es que le faltan 3.500... y ya no pueden más... y es que se han... se han movido por todos sitios... vamos a hacer posible... que esta historia de amor tenga hoy... un día maravilloso... un día de alegría... por favor... vamos a hacer lo posible... y parece que sí... Puri... parece que sí... ¿tú qué le quieres decir a tu niña este mediodía? ¿a mi hija? ¿sí? que es lo mejor del mundo... que la quiero con locura... que quiero lo mejor para ella... y... vale... y que voy a intentar... lo voy a intentar llorar cada vez menos... porque sé que ella... lo pasa más cuando me ve llorar... si es verdad... ayúdame a que Puri salga a la calle... por favor... ayúdame a que Puri pueda ir al hospital... sin problemas... ayúdame... a que esta señora... a esta madre... pueda llevar alegría a su casa... pero necesita de vuestra fuerza... ayúdame a ayudar... vamos a hacer lo posible... vamos Andalucía... vamos Gran Familia que tiene arreglo... vamos Berja... vamos Adra... ayúdame a decirlo... Puri... ¿hay alguien que te quiere? ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! Hola, buenos días... ¿Sí? Buenos días, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Nati... ¿Nati? Nati, sí... Nati... ¿De dónde los llamas? Pues de Mancha Real... ¿De Mancha Real? Sí... Y acaba de reaccionar Puri... con una sonrisa emocionadísima... ¿De qué la conoces? Sí... Pues nos conoce... porque somos el grupo de las amigas... Ah, el famoso grupo de las amigas... De sus amigas... Sí... Sí... ¿Cómo es Puri? La estamos viendo... No llores que voy a llorar yo... Nati... Nati... ¿Qué tiene Puri... para hacer que Mancha Real entero se vuelque? Porque es muy buena gente... Es muy buena persona... Tiene un corazón muy grande... Y la queremos todas muchísimo... La queremos mucho... Porque es muy buena... Muy buena... Un corazón muy grande... Y se merece que le ayudemos... Lleva mucho pasado... Todo lo que ha contado es verdad... No se ha inventado nada la pobre... Se merece mucho... Mucho... Yo sí que te quiero... Ay... Lo que te queremos guapa... Estamos guapas... Hija... Te queremos un montón... Eso que eres tú que me vas con buenos ojos... Aquí nos tienes a todas mirándote... Estamos que nos va a dar algo hija mía... Y ojalá... Lo vamos a conseguir Puri... Lo tenemos que conseguir... ¿Vale? Sí... Guapa... Sí... Venga primón... Gracias Nati... A toda la... Pandilla... Que tenéis estupenda en Mancha Real... Por cierto... Yo lo sé... Yo lo sé que me lo vas a prometer... Pero quiero que lo digas públicamente... Que me ha dicho... Sí... Que me ha dicho Puri antes... Que ella no quiere salir mucho a la calle... Porque se ha acostumbrado a estar en casa... Cuando consigamos... Si se consigue... Cuando consigamos esto... Por favor... Esto lo vamos a llevar a todo sitio... Se me ha ido a lavar... Puri... Te comprometes también con Nati... ¿No? No solo con Fernando... Sí... 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 Claro... Tenemos que irnos a darnos un paseo... A tomar un café... Que no hemos ido nunca... Claro que sí... Claro... A vivir de las pequeñas... Grandes cosas... Todos vamos a ir juntos... A celebrarlo... A tomar un café... Y a hacer un paseico por ahí... Hija mía... Paseico... ¿Que te lo mereces? Sí... Sí... Bonica... Mi Nati... Venga guapa... ¿Cómo puedes ayudar además a tu amiga? Pues mira... Aquí hemos hecho una recolecta a las amigas... Porque también queremos participar con ellas... Y aquí hemos hecho una recolecta... Y le vamos a ayudar con 400 euros... Muchísimas gracias Nati... Gracias por tanta sensibilidad... Por tanta amistad... A vosotros... Gracias a vosotros... Gracias por existir... Venga... ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenos días! Es a ti... Soy Fernando... Buenos días... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Inés... ¡Hola Inés! ¿De dónde nos llamas Inés? Desde Málaga... Desde Málaga... ¿Cómo te encuentras Inés? Pues aquí tirando... Con 80 años... Bueno... No es mala marca... No es mala marca... ¿Cuáles son tus circunstancias Inés? ¿Mis circunstancias? Sí... Pues aquí que estoy... Que vivo solita... Tengo que pagar a personas... Para que me acompañen por la noche... Ajá... Y aquí te sentas haciendo puntos... Haciendo cosas para las misiones... En fin... Aquí... Para las misiones... ¿Que te gusta ayudar? Sí... Sí... Cuando hay una necesidad... Como pueda... Ayudo... Oye... ¿Y qué primores haces tú? ¿Croché quizás? No... No... El crochet no se me ha dado nunca... Mi abuela intentó enseñarme... Pero no... Yo punto... Y costura... Y hago cosas... Y la mando a las misiones... Que me encantaría verlo... Que me encantaría ver tu trabajo... Hecho con tanto amor... Amiga mía... Inés... Quiero que sepas que... Que no estás sola... Que nos tienes a nosotros... Gracias... Que ya tiene arreglo... Gracias... Gracias... Que estamos por ti... Lo que necesites... ¿Vale? Créetelo... Gracias a ti siempre... Inés... ¿Qué le quieres decir a Puri? Pues que... Como yo lo que tengo es una pensión... Le voy a ayudar con 100 euros... Para que a ver si consigue el elevado ese... Ya que tenía ese dinero guardado... Pues a ver si entre uno y otro le conseguimos la... El elevado... Puri... ¿De cuánto es tu pensión? Si no hay indiscreción preguntarte... Puri no Inés... Perdón Inés... ¿Es a mí? Sí... A ti a ti... Inés... Perdóname... Pues mi pensión es de 1.400... Bueno... Pero fíjate que aunque sea una pensión... Elevada... Aquí está compartiendo... Desde su generosidad... Sí, es que estoy compartiendo con tres personas que me están cuidando... Fíjate... Fíjate... Muchísimas gracias Inés... Muchas gracias Inés... De nada hija... De nada... Pongamos en valor la llamada... De personas mayores... El caso de Inés... Siempre pensando en los demás... Haciendo esas labores que nos cuenta para... Quienes... Pueda llevarle su... Su ilusión... Pongamos en valor... Esa inversión en solidaridad... Sea mayor o menor la pensión que se tenga... Porque es mucho de tener este martes y decir... Yo estoy por ti... Yo estoy por ti... Puri... Te acabo de conocer... Y yo estoy por ti... Eso es grandísimo... Y eso sale en la televisión pública... Cada mañana... Es un flujo de... Solidaridad... Maravilloso... Gracias Inés... Gracias... 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 Pero Puri, Joaquín... No queda ahí la cosa... Son 3.500 euros... Ya un poquito menos... Tenemos que conseguir... Por favor... Haced lo posible... Que yo le diga a Puri... Hay alguien que te quiere... ¡Ayudar! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, buenos días... ¡Ey, que se me caen las tarjetas! Mira, soy el más torpe del mundo... Ahora está la Mercedes riéndose... Llevo unos días que se me caen las pulseras que me dan... Los papeles... Te chaval pierde los papeles con facilidad... Las manos llenas de dedos, niño... Hola, buenos días... ¿Con quién hablo? Buenos días... ¿Cómo te llamas, amiga? Soy anónima... ¿Esperanza, puede ser? Sí... Muy bien... Gracias, Esperanza... ¿De dónde nos llamas? De Granada... De Granada... Buen sitio... ¿Hace mucho frío esta mañana? ¿De dónde eres tú? Yo, de la calle Gran Capitán... ¿Y tú? Yo vivo aquí por el campo... No está mal tampoco... No está mal... Oye, que hace mucho frío, me han dicho... ¿Seis bajo cero? Mucho frío... Pero ya se cambia... Ya va mejor... Ya va mejor... Sí... Pero no pasa nada... Uno se abriga y va estupendo... Además, el frío de Granada... ¿Se combate con facilidad? Yo he vivido años en Granada... Ya sabes... Granada es la niña de mis ojos... Ah, bueno... Esperanza de Granada... Paisana... Mira, tenemos esta mañana el propósito... Yo creo que maravilloso... De llevar felicidad... A quien más lo necesita... Que es Puri... ¿Cómo le puedes ayudar? Pues con un cien para euros... Pues muchas gracias... Muchas gracias... Puri... Puri, ¿qué estás sintiendo? Mucha emoción... Sobre todo emoción... Mucha emoción... Mucha emoción... Estoy muy emocionada... De verdad... Me alegro... Muy emocionada... Mira, que decía... Porque yo pensaba... Claro, que le he mandado un besito a mi paisana... A Esperanza de Granada... Pero que seguía el teléfono... Decía, he llamado muchas veces... Pero no me han cogido... Eso está bien... Porque quiere decir... Vamos, está bien... Entiéndeme... Quiere decir que hay otras personas... Que están ocupando en ese momento las líneas... Queriendo ayudar a quien más lo necesita... Por cierto, yo cuento... Aquí en el plató Andalucía Puri... Con un equipazo de expertos... Enseguida le voy a preguntar a nuestro aparejador... Por la instalación... Que no parece fácil, ¿eh? Por el hueco de escalera... Un segundito... Sí... Porque antes me dicen que tengo el teléfono... Otra llamada, creo... Hola, buenos días... Buenos días... Hola, amiga... ¿Cómo te llamas? Me llamo Ciri... Ciri... Ciri, con C... Ajá, estupendo... Hola, Fernando... Hola, amiga... Tenía muchas ganas de hablar contigo... Gracias... Estoy muy nerviosa... Yo también... Mira, yo en cuanto entro por la puerta... Aquella... Digo, madre mía... Lo vamos a conseguir hoy o no... Y ya me agobio... Pero es normal... Contigo estoy más tranquilo, ¿eh? Bueno, pues me alegro mucho... ¿De dónde me llamas, Ciri? Mira, te llamo de Cijón... Ajá... ¿Cómo está Cijón esta mañana? Bueno, pues está... Cubierto y despejado... Está entre que sí, que no... Como huevo, como decimos aquí... Mira, llevé a mis niños hace dos veranos... Al acuario de Cijón... Qué cosa más bonita, ¿eh? Sí, es bonito... Junto a la playa... Qué preciosidad... En Cijón todo en sí también es muy bonito... Pero me gusta mucho Andalucía... ¿Te gusta, te tira, te tira? Sí, me gusta muchísimo... ¿Y aquí estás? Lo que pasa es que hace un tiempo que no voy... Porque no puedo... Vaya, ¿qué te pasa? Pues estoy... Tengo muchas dolencias, hijo... Vaya... Tengo de corazón... Tengo artrosis... Tengo desviada la columna... Y... Y tengo muchas cosas... Y ahora tengo a mis hijos todos en el paro... Que tengo seis... ¿Todo se junta? Solo trabaja uno... Pero bueno... Yo les podemos ayudar de momento... Mi marido está jubilado... Y de momento les podemos ayudar... Y estoy contenta... Que no nos falte para poderles ayudar... ¡Qué guapo eres, Fernando! ¡Guapa, tío! Estás viendo desde aquí... ¡Qué guapo eres, hijo! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! Escuchame, Siri... Es tan hermoso... Lo que acabas de... De explicar, ¿no? El no quejarse... A pesar de las circunstancias tan apersas, ¿no? Seis hijos... Casi todos en paro, me cuentas... Y tú con mucha dolencia... Y aquí estás... Aquí estás pensando en los demás... Sí, es que me llama mucho la atención... Porque tiene una... Es parecida a la mía... Que no puedo moverme mucho... Y tengo que depender para todo de mi marido... Que son mis pies y mis manos... Y estoy muy contenta... Porque llevamos 48 años juntos... Qué bonita historia de amor también, oye... Sí... Nos conocimos con 13 años... Y ya llevamos 48 casados... Fíjate... O sea que fíjate... Y la verdad es que estoy... Que tenemos que tener los jóvenes paciencia... Verdad que sí... En las relaciones, ¿no? ¿Verdad? Hombre, hay de todo... Que nos pasamos de frenada... Hay de todo, hay de todo, por supuesto... Es un tira y otro... Pero tú sabes que hay mucha gente que enseguida dice... Hasta aquí hemos llegado... Y aquí está... Círica ha pasado de todo... 48 años de amor... ¿Ha merecido la pena aguantar? Sí, sí, sí... Eso es... Totalmente... Totalmente... Yo ahora... Ahora sin él no viviría... ¿Cómo se llama? Así de claro... Se llama Luis... ¿Luis como mi padre? Sí... Se llama Luis... Y ahora mismo no se encuentra en casa... Porque ha salido a hacer unas compras... Pero... De verdad que es una... Una persona estupenda... ¿Y sabe... Sabe... Sabe él que está llamando a ti en arreglo... ¿O no lo sabe? No, no lo sabe... Porque yo ya he llamado más veces... Ajá... Y no he podido entrar... Y ha sido hoy conmigo... Y yo me alegro mucho... Y ha sido hoy conmigo... Y entonces... Pues mira... No es mucho... Como vosotros decís siempre... Pero... Con 100 euros, hijo... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Muchas gracias... Por cierto... Amiga mía de Gijón... Sí... Te pido solamente un favor... Un favor solo... Si vienes a Andalucía... Por favor, llámanos... De acuerdo... Llámanos... De acuerdo... Me gusta muchísimo... De verdad... Está por varios sitios... Y me gusta mucho... Muchísimo... Me gusta... Y a mí me encantas tú... Amiga de Gijón... Te mando un beso enorme... Gracias por existir... Ponte buena... Que nos hace muchísima falta... ¿Eh? Aquí en Andalucía... Besito... Gracias... 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 Un beso... Y que tan... Hola... Buenos días... Buenos días... Hola... ¿Con quién hablo? ¿Hola? Es a ti... Soy Fernando... El presentador... Hola... Buenos días... Hola... Buenos días... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tony... Tony... ¿De dónde nos llamas Tony? Desde Tarragona... Desde una población de Tarragona... Desde Tarragona... De Salouk mismo... De Salouk... Lo conozco... Gracias por estar con nosotros... De nada... Gracias... Amigo mío... ¿Qué te impulsa... A estar esta mañana en Andalucía... Y en Tiena Real... Porque... Mis padres son de Jaén... Y entonces... Pues... Soy de sangre de allí... Qué bien... Y bueno... He visto el caso que es de allí la familia... De Mancha Real... Ajá... Muy cerquita... Y bueno... Y he querido llamar... Es la primera vez que llamo... Qué bien... Qué puntería... Y me alegra... Me alegra mucho... Que sea así... Sí... ¿Eres muy joven? 30 años... Muy joven... Ya te digo yo... ¿A qué te dedicas? Yo a la hostelería... Ah... A la hostelería... ¿Pero qué eres? De comer... ¿De comercial? Sí... No... De en comedor del restaurante... Ah... De comedor... Que se había interrumpido... O yo lo había escuchado mal... En el comedor del restaurante... Sí... Bueno... Pues plato de gusto... Para nosotros... Que estés con nosotros... ¿Esta mañana estás de descanso? Bueno... Estoy parado ahora... De momento... Oh... Más descanso entonces... Sí... Pero bueno... ¿Cuánto tiempo llevas parado? Yo soy... Nada más que cuatro meses estoy parado... Empiezo de temporada... Trabajo de temporada... ¿Y estás para ayudar? Sí... Claro... No me importa... Y estás para ayudar... Bueno... A las... 12 y 9... Lo dice Fernando hoy... Los que menos tienen... Los que más... Los que más están... Y los que más ayudan... Sí... Tony... Eh... Gracias... 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 Y ojalá que la temporada de Navidad... También te devuelva el trabajo que mereces... Porque de luego... A corazón no te gana nadie... Y lo demuestra tu presencia... Gracias... En Tiena Reglo... ¿Cómo puedes ayudar? Yo voy a donar 50 euros... Y 50 euros a mis padres... Muchísimas gracias... Muy bien... Muy bien... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Tenemos hoy... Un objetivo... Un objetivo purio... Al que se suman... Amigos solidarios... Desde... Salou... Desde Gijón... Desde toda Andalucía... Emigrantes... Estoy convencido de que... Se están sensibilizando manchas real entero... Pero no llegamos de momento... No llegamos... Así que por favor... Hagamos el esfuerzo... Lo sé... Estamos cortitos... Fernando... Estoy tieso... Lo sé... Pero es un poquito de aquí... Un poquito de allí... Y conseguimos dar vida... A una madre... Que hoy te necesita... Que se ha volcado por sus niños... Junto a su marido... Una ciudadana entregada... En silencio... De la que no sale de los periódicos... De la que no da titulares... Como tú... Como tantas... Pero construyendo país... Haciendo sociedad... Con su esfuerzo... Que hoy te pide... Ayuda... Y yo estoy aquí para conseguirla... Pero me haces falta... 951-039-114... Son 3.500 euros... Tenemos con nosotros... A un aparejador... Que te va a decir... La inversión en solidaridad... Que esta mañana vais a hacer... ¿Cómo se puede llevar a cabo... Y en cuánto tiempo... Para que tenga... El sábado... El sábado... Con su amiga... Pronto... Buenos días... Soy Leonardo... Soy aparejador... Bueno... En principio... Por lo que está observando eso... Lo hace una empresa especializada... Que hacen un estudio del entorno... Y luego ponen... Lo que es el aparato más adecuado... Para el tipo de escalera... Eso realmente no tiene una solución... Muy técnica... Digo... De mi paso... Eso... Hay empresas que se dedican solo a eso... Yo lo que también quería hacer... Una aclaración respecto... A la accesibilidad... Que realmente... Los edificios antiguos... No están adaptados... Pero es cierto que... Que desde hace relativamente poco... Todos los edificios... Están obligados a cumplir... Una normativa muy estricta... De mínus válidos... O sea... Yo quería aclarar... Que me pasa siempre en la calle... Que cuando estoy haciendo... Mis trabajos y tal... Que todo el mundo se queja... De tener que adaptar... Vamos a ver... Mientras... No importa las imágenes... Que pongan en valor... El trabajo de nuestro aparejador... Que es ese hueco de la escalera... Que se nos antoja muy estrecho... Sí, no... Porque se tiene que llevar a cabo la obra... Eso no tiene mucha dificultad... Ya que el montaje... Es solo unos raíles pegados a la pared... Y luego las sillas suelen ser pregables... Con su abrazadera y tal... Entonces... No molestan al tránsito... Entonces eso según... El trabajo de escalera... Pues en este caso entiendo yo... Que lo tendrán que hacer... No en el pasamano... Sino en el interior... Y luego ir subiendo planta con planta... Viendo que ella también tiene... Tiene movilidad reducida... Pero por lo menos puede caminar... Entonces lo que le ayudará el ascensor este... Pues a que ella suba cada tramo... Y luego subirse la otra escalera y subir... Eso de todas maneras lo ven los mismos técnicos... Dime la duración de la obra... Que no me queda claro... Eso te tardará un poco... ¿Poco cuánto es? Poco pone que... No sé... Dos semanas... ¿En dos semanas? Sí... Eso no tiene mucha instalación... Porque eso es realmente... Taladrar... Y poner los raíles... Y luego eso va todo montado... O sea no tiene una dificultad extrema... Y una licencia de obra menor para instalación... Eh... Puri, Joaquín, Leonardo Sánchez... Palabra de aparejador... ¿De acuerdo? Dos semanas... En dos semanas... La inversión en solidaridad... Que esta mañana... Hagáis desde casa... Desde donde os encontréis... En sólo 15 días... Podríamos empezar a ver el resultado... Vamos a llevarle vida en dos semanas... Para las fiestas a Puri... ¿Qué más se puede hacer este... Este martes? Piénsalo... No me lo... No me lo creería... Vamos... No me lo... No... No termino de creérmelo... Créetelo... Créetelo Puri... Hay una persona que te quiere... Ayudar... Para hacer lo posible... ¡Vamos! 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 Hola, buenos días... Hola, buenos días... Hola amiga... ¿Cómo te llamas? Sí, Cati... Cati... ¿De dónde los llamas Cati? De Villargordo... Villargordo... Gracias por estar con nosotros... Eh... Puri... ¿Por qué te emociona tanto la voz de... De nuestra amiga Cati? ¿Quién es? Esa era la pareja... La madre de mi niña... La madre de mi niña... La madre de mi niña preciosa... La madre de tu nieta... Cati... Cati... ¿Cómo se llama tu hija? Érica... Érica... Ajá... Por lo cual... Entiendo que... Tuviste una... Has tenido una relación... Con... Con el hijo de Joaquín y con... Y de Puri... ¿Correcto? Sí... ¿Qué se llama? Raúl... Sí... Eso es... Eso es... Eh... Gracias por estar con... Con nosotros... Eh... Entiendo que lo haces por el cariño... De la que... Ha sido tu... Tu suegra... De Puri... De la abuela... En definitiva... De tu hija... De mi hija... ¿Cómo es? ¿Cómo es Puri? ¿Cómo es la abuela? Yo sobre todo... Puedo hablar... De cómo es con su nieta... Que... Para ella... La trata como una reina... Y... Para ella... Lo... Lo mejor... Y yo lo sé... Y... Por eso quiero ayudar... De su parte... Porque ella sabe... La situación que yo tengo... Y que no puedo ayudar con mucho... Pero... Haremos un esfuerzo... Por lo menos... De parte de su nieta... Para ayudarla... Qué bien... Capi... Puri... Eh... Joaquín... Os habla... Alguien... Muy, muy, muy agradecido... En particular... A vuestra condición de abuelos... Puri... ¿Qué le quieres decir? A tu ex nuera... Y a fin de cuentas... A la madre de tu nieta... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Y que ella sabe que... Que también estoy lo mismo... De agradecida a ella... No... Con... Con todo lo que ha hecho... Por mí... Con mi nieta... Para que... Esté conmigo... Para que me dé cariño... Cuando he estado mal... Me la ha llevado... Cuando... Miles de cosas... Gracias Capi... Nada... Muchísimas gracias Capi... Nada... Nada Joaquín... Capi es una muestra más tu llamada del cariño... Eh... Que desprende Puri... Eh... Vamos conociendo poco a poco... Más de... De esa forma de ser... Que tanto gusta en su entorno afectivo... Hemos hablado de sus amigas... Hemos hablado de quien nos acompaña... Joaquín... Su marido... De sus hijos... Y ahora... De su ex nuera... Que también está esta mañana... Para ayudarle... Gracias... Por ponerlo en valor... Por ayudarme a ayudarla... ¿Cómo lo puedes hacer tú además? Pues yo le voy a dar 50 euros... Muchísimas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Haces mucho bien... Haces mucho bien... Un beso Capi... Y un besito a tu niña... Un beso... Un beso mi reina... Cuando llegue del cole... Venga... Hasta luego... Gracias familia... Gracias por estar ahí... Muchas gracias... Puri Joaquín... Es una mañana especial... Para mí todas lo son... En tiene arreglo... Esta es excepcional... Porque tú eres la protagonista... Y estamos por ti... Tu entorno... Tus amigas... Tu familia... Mancha real... Y el mundo entero... Se vuelca para decirte... Hay una persona que por supuesto... ¿Te quiere? ¡Aquí ya! Eso es... ¡Vamos! ¡Bravo! Vamos allá... Hola, buenos días... Sí... Hola amiga... ¿Cómo te llamas? Marcelina... Marcelina... ¿De dónde lo llama Marcelina? De Francia... De Francia... Tan lejos y tan cerca... Amiga Marcelina... Tan lejos y tan cerca... También está con nosotros Michelle hoy... Que gran amiga del programa... Que ha venido de... Desde Francia... En tu caso Marcelina... Aquí la tenéis en plano... Gracias Michelle por siempre estar ahí... Y ser parte de Tiena Arreglo... En tu caso... Marcelina... ¿De dónde eres? Yo soy de Extremadura... De Extremadura... ¿Cuánto tiempo llevas en Francia? Fue desde el 70... ¿Y por qué estás en Francia amiga? Bueno... Por el trabajo... Y un poquito la familia... Que se habían venido mis hermanas... Mis tíos... En fin... Un poquito la familia... Y el trabajo en aquel momento... Una emigrante... Agradecida... Emigrante... Vinimos con dos niños pequeños... Y... Bueno... Han tenido una señora tercera... Y... Bueno... Ya todos casados... Ya somos abuelos... En fin... La vida ya... Estamos llevando... Pero qué hermoso es que lo compartas... Porque entiendo que tu vida no ha sido fácil... Desde la niñez... El hecho de tener que marcharte de tu tierra... Maravillosa por cierto... Desde Extremadura... Y tener que irte a buscarte la vida... Tan lejos... ¿No? De... De tu hogar natural... Y aquí estás... Pensando en los tuyos... Pensando en... Todos los... O sea... Los españoles... Y sobre todo la persona que... Estoy viendo a la antena... Me llega un poquito cerca... Porque... Mi padre... Cuando yo nací... Mi padre tuvo paralisis infantil... A la edad de tres años... O sea... Que lo conocí con invalidez... Desde... Desde toda mi vida... Nacimos todos... Y bueno... Solamente quiero decirle a Puri... Que... Ella les está dando a sus hijos... Y a su familia... Tanto, tanto... Que... Ellos le dan mucho a ella... Pero ella también les está dando mucho... Porque les está dando un ejemplo de coraje y valentía... Que eso lo llevarán hasta el final de su vida... Y eso tiene mucho valor... Hoy en día para todos nosotros... O sea... Que ella... Que sigue para adelante... Y... Que eso... Que piense que les está dando también mucho a su familia... Gracias por compartirlo... Gracias por esa palabra... Gracias... De nada... Joaquín... Sí... Joaquín... Estás escuchando las palabras de nuestra amiga... Que llama... De Francia nada menos... ¿Eh? Marcelina se llama... Sí... ¿Qué le quiere decir? Sí... Ha hecho una alusión directa a la familia... Muchísimas... Muchísimas gracias... Y que se mejore ella también... No hay de qué... No hay de qué... ¿Cómo puedes? Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Es cierto... Juana Ponce... Hay mucha gente buena que no se da cuenta de la obra que... Que... Que conceden a su alrededor... Y yo quiero que leemos el ánimo de Puri... Claro que sí... Es psicóloga quien te habla... ¿Eh? Juana... Digo Puri... Porque usted los nombres hoy... Ella es Juana... Yo soy Fernando... Vamos a ordenarnos ya... Estás liado... Estás liado... Puri... Buenos días... Soy Juana... Que Fernando... Estás liado un poco... Mira Puri... Qué bonita... Vuestra historia... Una historia de... De amor preciosa... Pero sobre todo lo tuyo... Es una historia de... De superación... Y de lucha por... Por esa independencia... Que has querido... Conseguir siempre... Que has querido tener... Y que ahora se está viendo... Cada vez más mermada... No quieres darle... Qué haceres a tu hija... Ninguna madre quiere... Quiere darle... Qué haceres a su hija... Entonces... Esta salva escalera... Es muy importante... Para que puedas ir a darte... Esas transfusiones de sangre... Todas las semanas... Pero... Como decía Fernando... También es muy importante... Para que salgas a la calle... Para que te relaciones... Para que estés con tus amigas... Para que tu estado de ánimo suba... Y... Para todas aquellas personas... Que están en casa... Para que cuando nos dé el sol... Durante 20 minutitos al día... Nuestro cuerpo asimile... La vitamina... La vitamina D... Muy importante... Para todas esas personas... Que están en casa... Que quieres que salir... Y no salen... Quieres que salir... Por cierto... Permitidme... Estamos viendo... Yo decía... Auxiliares... Cuento con un experto... En emergencias sanitarias... Por favor... Hablemos con propiedad... ¿De quiénes se tratan... Esos ayudantes... Fundamentales en la vida de Puri... ¿Quiénes son? Pues estos son... Los que tú dices auxiliares... Son los futuros técnicos en emergencias... Los que ahora mismo... Se están entrenando... De la Junta de Andalucía... Exactamente... Ahora mismo... Pues... Estamos hablando de... Ya una figura profesional... Que es el técnico en emergencias... O ya son técnicos en emergencias... O son los futuros técnicos en emergencias... Pero ya... Ya no hemos hecho nuestro huequito ahí... A mí cada vez que me ponen esa imagen... De la caída... Que me da un repelú... Porque realmente... Lo pasan mal... Y si esto no es... En mitad... Al final de la escalera... Sino que es en mitad de la escalera... La desgracia es mucho más grande... Mucho más grande... 12 y 22... Me abrazo a todos esos auxiliares... Técnicos de emergencias... Auxiliar... Que viene de auxilio... De ahí el... El emplear... ¿No? Ese concepto... Gracias en nombre de todos... Por estar ahí... Y por ayudar por ejemplo... A Puri y a Joaquín... A tener una vida más normalizada... 12 y 22... Insisto... En la hora... Eh... Nos quedan... Todavía... Mil euros... Sí... Sí... Para conseguir... Salva escaleras... Fijaos... Son 10.000 en total... Lo que han trabajado Puri... Su familia... Sus amigas... Las asociaciones... Los colectivos... Que se han volcado... Para conseguir... El montante final... Que dé... Vida... A Puri... Que animemos... Su rostro... Que salga a la calle... A compartir su alegría... De una vez por todas... Alegría mermada... Durante tres años... Terribles... Y además... Fundamental... Para ir al hospital... Mil euros... Nos queda de ese objetivo... Por favor... Haced lo posible... Por favor... Haced posible... Que yo le diga a esta familia... Y que vean su rostro... Aguantad su reacción... Por favor compañeros... Cuando... Cuando Fernando... Diga ahora... Puri hay una persona... Que te quiere ayudar... Es verdad... Es verdad... Esa es tu sonrisa... Ese es tu abrazo... Eso es... Gracias... Gracias equipazo... Hola... Buenos días... ¿Cómo te llamas? Buenos días... Buenos días... Amigo... ¿Cómo te llamas? Jesús... Hola Jesús... ¿De dónde nos llamas Jesús? Sevilla... De Sevilla... Jesús... Soy Fernando... El presentador... Ya... Ya... Estoy viendo... Estoy encantado... Estoy encantado de... He dicho que faltaban mil euros... Pues ya me hagan... Faltan 900... ¿Cómo? No... Que ya va a decir... Voy a... A ver... Muchas gracias amigo... Muchas gracias... Jesús ha sido rápido... Ha sido rápido... De... De matemáticas... Y de sensibilidad... Te escucho muy serio... Jesús... ¿Te pasa algo? ¿Qué? Que te escucho muy serio... No... Yo es que soy serio... Ahora... Ahora en serio... Yo es que... Tengo 28 años al revés... Ya... 28 años al revés... ¿Quién es la edad de mi padre? Sí... Y... Y llevo casi 56 casados... ¿56 casados llevas? ¿Cómo se llama tu mujer? María del Carmen... ¿Y cómo está María del Carmen? Regular... ¿Regular? ¿Qué le pasa? Pues tiene... Tiene... Depresión... Tiene muchas cosas... Ya... Porque desgraciadamente... Me lo fue... Un niño en el mes de febrero... Con 54 años... Vale... 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 Ahora lo entiendo todo... Ahora entiendo tus razones para... Para estar serio... Y para decir... Tengo 82... Porque son muchas vivencias... Y muchas... Muy duras... Alguna terrible... Por lo que me cuentas... Tú eres el pilar de... De tu mujer... ¿Verdad? Yo creo que tú eres... De mi mujer y de... De hija y de mi familia... Sí... Tú eres quien los... Saca adelante y... Porque... Tengo... Yo he ido con una hija mía... Pero el marido lleva 8 años parado... Y tú eres quien ayuda... También a tu hija y a su marido... Exactamente... ¿Tienen hijos? Trabaja pero con los que ya... Gana poco y... No hay más remedio que ayudarle... ¿Ellos tienen hijos? ¿Sois abuelos? Tiene... Tiene un hijo... Aparte tengo otros tecidos... Dos que se... Que se han quedado... Sin padre y sin madre... Porque... El niño lo va a dar 8 años... Y el niño murió... El niño murió... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Es terrible ¿no? El... Sí... Desgraciadamente... Pero la conmigo... El tener que vivir la pérdida de... De un hijo ¿no? Y ahora hablo yo como... Como padre... Intento ponerme en situación... Lo que pasa es que me da... Es lo que... Lo que puede pasar a una persona... El niño se le va ya ante el mundo... Que la pánico... ¿Qué importante es tu llamada? Jesús... Desde el dolor... Desde el recuerdo... Desde la nostalgia... Tú estás ayudando... A alguien que acabas de conocer... Eso dice mucho de ti amigo... Mucho... Mucho... Y te lo agradezco... Y repito Jesús... Si os hace falta... Tiene arreglo... Aquí estamos ¿vale? Bueno... Gracias Dios... Hasta ahora... Vamos malos oliendo... Eres muy grande y muy fuerte... 82 años... Y en el fondo... Una entereza... Una voluntad... Que ya quisieran mucho peinteañeros... Ya quisieran... Ya quisieran... Gracias Jesús... Gracias Jesús... Muchas gracias... Un abrazo de corazón amigo... Un abrazo de este aquí... Gracias... Un abrazo... Dime Puri... Dime Puri... Me decías... Le estaba diciendo las gracias de corazón a Jesús... Y que... Muchísimas gracias y que... Y que mucho ánimo también... Y un beso... Fíjate Puri... Como en tantos hogares tienen también sus propias circunstancias... Durísimas... Durísimas... Como en este caso la pérdida de un hijo... Pero están por ti... Porque entienden que necesitan... Que tú necesitas su ayuda... Y hacen suyo tu problema... Eso es maravilloso... Y eso es... Tiene arreglo... Le pese a quien le pese... Es la vida en directo... Es solidaridad... Son buenos sentimientos... Y eso es también servicio público... Ayudar... A ayudar... Eso también lo es amigos... Y eso para mí... No tiene ninguna contraindicación... Al contrario... Al contrario... ¿Qué contraindicación tiene que yo pueda decirle a Puri... Hay una persona que te quiere ayudar? ¡Guau! Para mí ninguna... Para mí ninguna... Hola, buenos días... Buenos días... ¿Cómo te llamas? Nieves... ¿Nieves? Sí... Hola, Nieves... ¿De dónde los llamas? Pues mira... Sigo pegada a Jaspers... Y un día gordo... Un día gordo... Y... ¿Conoces a Puri? ¿De qué? Sí... Es... Sobrino de primo hermano... Ajá... ¿Eres Puri? Sí... No ha tenido yo prima hermana... Ángela, recuerdo... Mira, se acaba de emocionar... Puri... Sí... Al escucharte... Nieves... ¿Cómo es Puri? Puri muy bueno... Una familia muy buena... Pero con mala suerte... Buena y con mala suerte... Y con mala suerte... Como yo... ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Nieves? Bueno... Ella no sabe toda mi historia... He tenido cáncer de... Le páncreas a veces... Y estaba muriéndome... Vamos en la UCI... Y estaba muy mala... Y... Estoy con mi hijo... Porque no puedo estar en mi casa... Y... Un infierno... Ella sabe toda mi historia... Ella lo sabe todo... Pero me ha dado mucha lágrima... Y no tengo nada más que la paga a peda... Pero... También se lo merece... Qué buena eres... 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 Y tú también, hija mía... Y tú también eres muy buena... Y te quiero mucho... Gracias, Nieves... Y tú también... Gracias... Gracias... ¿Cómo le puedes ayudar? Pues mira... Le doy a 200 euros... Y mi hija a 200... ¡Muy bien! Muchísimas gracias... Gracias, prima... Gracias... Gracias, Nieves... Gracias, Nieves... Seguro que sí... Lo que ocurre... Lo que ocurre... 12 y 29... Todavía estamos lejos del objetivo... Ayudadme a ayudar... Seguid llamando... Seguid llamando, por favor... Haced posible... Este sueño... Buenas personas... Mala suerte... Acaba de decir... Nieves... El resumen de una historia de amor... Por otra parte... De una familia... Unida... En torno a Puri... Y se está volcando mucha gente... Pero falta... Falta para llegar a conseguir... Que en dos semanas... Ella tenga la posibilidad... De ir al hospital... Fíjate lo que te digo... Sin pasar un calvario... Que en dos semanas... Tenga vida... Y alegría... Y energía... Para ir con Joaquín... Y con sus amigas... A la calle... A vivir... Ayudadle a vivir... Lo podéis conseguir... A vuelta de publicidad... Y ya lo demostramos... Enseguida... Gracias... Vamos allá... En tiene arreglo... Vamos... ¡Vamos! 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 ¡12 y 42! Con los vecinos de Adra y de Berja... Que son estupendos... ¿Qué fuerza tienen? Han madrugado a las 5 de la mañana... Me acaban de decir... Tenéis que estar fuertes... Porque esta noche tenemos programación... De lujo en Canal Sur... Nunca mejor dicho... Hoy 75 minutos... A las 10 de la noche... Dedica su programa... Diez y media... A... Las familias de Altacuna... Así se llama el título... ¿Eh? Para averiguar... Si es algo propio de siglos pasados... Cómo vive un aristócrata... En pleno siglo XXI... Para saber cómo han conseguido sus fortunas... Y para... En definitiva... Entrar en sus casas... En sus mansiones... A mí me interesa... De Altacuna... 75 minutos a las 10 y media de la noche... Y después... A debate... Parricidas... Enfermos... O malvados... Esto es interesante... Claro... ¿Existe el malo... O existe la persona... Que tiene un problema mental? ¿La maldad como tal... ¿Es posible? La respuesta esta noche... En A debate... Por cierto... También hablan sobre... Si seguimos siendo un país machista... ¿Eh? Eh... También hablan sobre la lucha... Contra la violencia de género... Y también cuentan hoy... Con invitados de lujo... Como Javier Aroca... De la Utrera... Teresa Viejo... Jaime Bretón... Paco Pérez Avellán... Paloma Cervilla... Y Juan Antonio O'Donnell... Que me la han robado... ¡No! Juan Antonio puede con todo... Esta noche... Prestado... Prestado... Es una bromilla... Un abrazo fuerte para Rafa... Un gran programa de debate... Y maravilloso... 75 minutos... Esta noche en Canal Sur... Y ahora... Yo no se puede hablar... Mi madre... Niño, alabas despacio... No te entiendo... Alabas despacio, chiquillo... Claro... Bueno... Voy a contarte de nuevo... Despacio... Y por su paso... La historia de purificación... Para ti que acabas de llegar... A Tiene Arreglo... Aquí veis a Puri con su marido... Con Joaquín... Llevan toda la vida juntos... Es una historia de amor... Que a estas alturas de la vida... Se encuentra... Con un problema... Muy grave... Que siempre ha padecido... En realidad Puri... Pero que se ha grabado... Durante los tres últimos años... Ella sufre... Desde su nacimiento... Un problema en sus caderas... Que le ha abocado a... Desplazarse... De la forma que veis en las imágenes... En esa silla de ruedas... El problema es que reside... En un segundo piso... En mancha real... Sin ascensor... Y tiene que ir al médico con frecuencia... Nos cuenta que una vez a la semana... Tiene que recibir... Una transfusión de sangre... Porque sufre... Una anemia severa... Y claro... Para salir a la calle... Si la veis... Si la desea... Y con los técnicos... Especialistas... Técnicos de emergencias sanitarias... Me río porque antes... Hemos concretado el concepto nuevo... Por cierto... De los profesionales... A los que estáis viendo en las imágenes... Con esa ayuda... Pero con gran dificultad también para ellos... Consigue llegar hasta su hogar... Y salir a la calle... Para marchar al hospital... Está muy triste... Y me ha dicho que... Ella simplemente quiere... Un salva escaleras... Que es esa silla móvil... A lo largo de la escalera... Para ir al hospital... Y yo le he insistido que no... Que no solamente para eso... Sino para vivir... Para ir con sus amigas... Que han hecho posible... Que ella esté hoy aquí en Tiena Arreglo... Y para disfrutar con su marido... Y con sus hijos... De una vida... Normalizada... Aquí en Tiena Arreglo... No estamos por los lujos... Estamos por lo normal... Y lo normal... En este caso... Es salir a la calle... Con ayuda... De un salva escaleras... 51 años... La quiere todo el mundo... Se están volcando... Amigos... De Mancharreal... Y del resto de la provincia de Jaén... Pero no solo... Se están volcando personas que la acaban de conocer... Del resto de Andalucía... Y del resto de España... Nos han llamado... Desde varios puntos de Europa... Emigrantes... Que están sensibilizados... Con la causa de Puri... Pero es mucho dinero... Y todavía no hemos llegado... A la cantidad necesaria... Son... 3.500 euros... Tan honrados han sido... Que no han pedido el montante total... Porque han... A través de campaña... Conseguido el resto del dinero... Pero faltan 3.500... Y ya no saben lo que hacer... Por eso hoy te llaman... Y por eso hoy Puri entra en tu vida... Puri... ¿Cómo estás? Sí, dime... Estoy... Como si estuviera en una nube... Muy agradecida... Porque... No me esperaba... Tantas llamadas y... Y no sé... Parece que no va a coger esto conmigo... Estoy... Eso... En una nube... Ahora mismo en una nube... Como que no me lo creo... Joaquín... Puri es una mujer fuerte... No me lo creo... Sí... Ha sido fuerte... Ahora se está derrumbando... ¿Y tú? Se está derrumbando poco a poco... Lo mismo... He sido fuerte... Pero... Faltan las fuerzas ya... Nos faltan las fuerzas... Pero bueno... Yo creo que Dios nos da las fuerzas... Para seguir y ya está... Y con la ayuda pues... Yo creo que... De que se consiga... Pues... Tiraremos para adelante... ¿En qué has soñado esta noche Joaquín? ¿Eh? ¿En qué has soñado esta noche Joaquín? Pues... En nada normal... En nada... En que... Bueno... He soñado en que ibas a venir... Y que teníamos la esperanza... Y... Y ya está... Tú no has pegado ojo Joaquín... Que no hemos... Yo no... Eso, eso... Yo iba a decir que no he soñado nada... ¿Porque no he dormido? No, no he dormido... No he dormido... Yo siempre os pregunto por la noche de angustia... La previa... A aparecer delante de todo el mundo... Y la duda, ¿verdad? ¿Por qué dudabas tanto, Buri? ¿Por qué has dudado tanto en... En aparecer en... En... En Tiena Arreglo? ¿Cuál es... Esa... Esa... No sé... Esa inconveniencia, ¿no? Que tú veías en... En poder estar aquí a pesar de el... La presión de alguna manera... Positiva, desde luego que ejercían tus amigas... Y a pesar de que nos ha llamado la asociación de discapacitados de Jaén, María José... Porque... Lo digo de verdad... Me parece que... Que había gente que... Había y hay gente que lo necesita más que yo... Déjate... Y como que... Era como... Como abusar o como... No sé cómo decirlo... En absoluto... En absoluto abusar... Mira, yo cuento con Germán Navas... Buri... Germán es experto en daño corporal... Y le va a contar al mundo entero... Que tu necesidad es prioritaria... Que por eso estás aquí... Bueno, Puri, buenos días... Vale... ¿Qué tal? Hola, buenos días... Bueno, de entrada... Bien, bien... De entrada... Felicitarte... Porque tú has dicho antes... Una frase que a mí me ha llegado, ¿no? Hay quien nace con estrella y quien nace estrellado... Tú no estás estrellada, perdóname... Tú tienes una minuvalía... Tú tienes unas limitaciones... Funcionales... Pero tú no estás estrellada... A la vista está de las llamadas que han hecho tus... Amigos, familiares... Familiares cercanos, muy cercanos... Y de tu pareja que la tienes al lado... Tú no estás sola... Con lo cual, en ese sentido, tú no estás estrellada... Esto por un lado... Por otro lado, hablar del tema de las caderas, ¿no? Al nacimiento, que tuviste ahí un problemilla... O hubo un problemilla, tú no... No fue por culpa tuya, estaría bueno... Decirte que esa patología se puede corregir... El problema es la anemia que sufre... O sea, tenemos dos cuadros distintos... Y por eso no te pueden operar... Y por eso no pueden solucionar el tema... Antes Juana Ponce, mi compañera, ha dicho que... Psicóloga... Psicóloga... Antes ha dicho que... Es muy interesante... Que vayas a la calle para favorecer la absorción de vitamina D... Correcto... Aumentar la serotonina... Aumentar una serie de sustancias que se segregan cuando nos da el sol... A veces mentiras, pero es así... Y eso está estudiado y eso es ciencia pura y dura... Tienes que salir a la calle... Necesitamos este elevador... Porque cuando salga a la calle... A lo mejor la anemia mejore... Cuando la anemia mejore... A lo mejor conseguimos que no necesite tanto... O sea, ser mucho más autónoma... Y eso contribuye evidentemente en una mejora de la calidad de vida... Es palabra de un experto en daño corporal... Vente conmigo, Germán Navas... Esta es una dinastía que yo he conocido en Tieno Arreglo... La saga enorme... Fíjense cómo es... Pero yo... Siempre dice que yo soy enorme... Pero hay un asunto... O sea, yo mido dos metros... Eso lo sabe ya casi todo el mundo... El mejor pivo que hay... Sí, pero el mejor pivo... Pero mira aquí el alapivo dónde está... O sea... Tú eres un alapivo, ¿eh? Una escalera... Va a dar un besito a mi Germán... Que quiere decirte... Puri, Joaquín... Y quiero ver vuestra reacción ahora... Porque sí es posible... Esa escalera lo tenemos que conseguir... ¿Hay alguien que os quiere... ¡Ayuda! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Ahí está! Germán Navas... ¡Equipazo de expertos! Gracias por estar aquí... Buenos días... Buenos días... Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo... No quiero decir... Esperanza... Vale... Vale... ¿De dónde nos llamas, amiga? De Mancha Real... De Mancha Real... Sí... ¿Y conoces a tu paisana? Pues no, no la conozco... Pero la has conocido en televisión... Sí... ¿Y qué te empuja a llamar? Pues me empuja a llamar... El animal, pueblo... A que siga llamando... Quiero que el pueblo de Mancha Real... Llame... Bien... Que colabore... Si no directamente desde el programa... Que colabore con Puri directamente... Creo que me dicen... Me dicen Esperanza... Para tu tranquilidad... Que están siendo muchos... Los vecinos que se están sumando... A esta llamada solidaria... Que tú también refrendas ahora... ¿Eh? Pero que viene muy bien... Que tú insistas... Como embajadora de tu pueblo... Que ahora mismo eres aquí... En la Plaza de Andalucía... ¿Cómo puedes además... Ayudar a tu vecina? Con 200 euros... Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias... Muchas gracias... Gracias... Muchas gracias... Ahí nos quedó la toma... Gracias... De verdad... Hola... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Hola amigo... ¿Cómo te llamas? Me llamo José Manuel Soto... José Manuel Soto... Sí... ¿De dónde nos llamas? De Madrid... De Alcorcón... De Alcorcón... Sí... Pues muchas gracias por estar ahí... Con la gente de Andalucía... Y en Tiene Arreglo... ¿Por qué te emociona tanto... En este caso... Como para detener tu mañana... Y a Marcos... Mira... Me conmueve por una cosa... Porque yo... Desgraciadamente... También... He tenido que salir de España... Con 17 añitos... Irme por el mundo... Y... Buscarme la vida... Por ahí adelante... Y creo que hay cosas más ricas... Que la salud... Porque la salud... Es la riqueza más grande... Que puede tener el ser humano... Sí... Es verdad... Y... Creo... Creo que esa señora... Gracias... A ese marido... Que tiene... Que es una bendición de Dios... Está... Ayudándole mucho... Pero no está conforme con todo eso... Conforme con... Que tiene que tener... Sus medios propios... Para poder salir y entrar... En su casa... Y eso es lo que me conmueve... De verla... En la forma en que la veo... Sinceramente... Y... Le voy a ayudar... Con 300 euros... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias a usted... Por estar ahí... Por pedir ayuda... Por pedir ayuda... Porque si no sale ahí... Nadie lo sabe... Nada más... Nada más que el... El conjunto de los vecinos... Que la ven... Los demás no lo sabemos... Y ayudándonos poquito a poco... Podemos llegar lejos... Y esa es mi opinión... ¿Me entiendes? Y esa es la filosofía del programa... Muchas gracias... Un beso... Un beso fuerte... Es la forma de ayudarla... No a ella... Sino a todos los que necesitamos... Algún día de alguien... Claro... Que nosotros no podemos solucionarlo... Gracias por decirlo José Manuel... Yo... Todas las mañanas lo... Lo... Repito... Lo repito... Claro... Es que nos puede pasar a cualquiera... A cualquiera... La juventud... Como siempre decimos... Es una enfermedad que se cura con el tiempo... Efectivamente... Eso es... Y al final... Pues posiblemente... Tengamos esa necesidad de pedir ayuda... Dime... Nadie tiene un certificado de que... Esto no me va a pasar... Claro... Entonces... El poquito a poquito de unos y de otros... Podemos hacer... Un mucho... Un mucho... Y eso es lo que merece... Esa señora Joaquina... Y para mí... Sinceramente... Un gran abrazo... Tanto para ella... Como para su esposo... Y que Dios quiera... A que se mejore... Lo antes posible... Hay algo que no va a pasar... Gracias... Un abrazo muy fuerte... Un abrazo muy fuerte para usted también... José Manuel... Hay algo que... Que nunca va a pasar de moda... Y que no tiene fecha de caducidad... No... Es tu discurso... No... La solidaridad... Es un patrimonio universal... Al que podemos acceder todos... Eso es lo más grande que hay... Lo que pasa es que lo estamos perdiendo desgraciadamente... Vale... Desgraciadamente... Pero... Queda un poquito todavía... Bueno... Pues... Un abrazo... Escúchame... No te vayas... Que quiero que lo vivas aquí conmigo... José Manuel... Sí... Con tu llamada... Con tu llamada... Me acaba de decir... Mercedes Franco... Me acaba de decir... Que lo hemos conseguido... Que lo hemos conseguido el reto... Sí... ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias... Gracias... Gracias por compartirlo... Gracias... Gracias... Gracias bonito... Gracias... ¡Sí! ¡Sí! José Manuel... Gracias por hacer lo posible... En nombre de todos... En nombre de todos los... Que esta mañana se han sumado a esta gran causa... Y quiero que escuches a Puri... Puri... ¿Qué tienes que decir? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes mami? Mucha emoción... Mucha emoción... Mucha emoción... Mucha ganas de darle a todo el mundo las gracias... Gracias de verdad... Gracias... Y lo digo otra vez... Gracias a todo el que acaba de llamar... Gracias al pueblo de Mancharreal... Pégalajá... Jaén... Torre... Torre Nueva... Villarreal... Gracias... Muchas gracias... De verdad... Y el programa... Muchas gracias de corazón... Y el programa también... Y gracias a vosotros... Gracias a vosotros... Gracias a Fernando... Y gracias... Gracias a ti... Gracias a todos los que me hayan... Gracias... Soy maravilloso... De verdad... Estoy convencido que... Que si tú estuvieses al otro lado del teléfono... Y yo fuese Puri... O yo fuese Joaquín... Tú habrías hecho lo mismo por mí... Porque eres de esas personas... Sí... De las que forman el espíritu... De este maravilloso programa... Que se abre cada mañana... Tiene reloj... Sí... José Manuel... Un abrazo enorme al Corcón... Gracias por estar ahí... Gracias... Gracias... Amigo... Teresa Núñez... Gracias... Equipazo de Jaén... Puri... En dos semanas... Nos ha dicho Leonardo... Nuestro aparejador... Podría estar hecha... La instalación de la... Salva Escalera... Espero verte antes de Navidad... Y disfrutar de una... Vista diferente en tu vida... Ojalá... Y disfrutar de tu vida... Contigo y con tus amigas... Y con Joaquín... Y con tus hijos... Te mereces lo mejor... Nunca te vamos a olvidar... Gracias... Mi mejor energía... Gracias... Disfruta de este momento... Y yo a vosotros... Disfruta... Y yo a vosotros tampoco... Sonríeme, Curi... Sonríeme, mi vida... Eso es... Disfruta hoy... Con esa imagen de miedo... Un beso... Gracias... Bien... 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 Ay... Suspiros de España... Pero sí... Ha vuelto a ocurrir... Mira... Me ha dicho antes... Juan Antonio Ruiz... Juan Antonio Ruiz... A que le decimos cariñosamente... Espartaco... Claro... Era lo obvio... Es lo que pegaba... Porque además es muy torero... Es valiente... Juan Antonio me decía hace un rato... Fernando está llamando muchísima gente... De Temanchar Real... Con aportaciones humildes... En muchos casos de 20, de 30 euros... Nunca cuantifiquéis el valor de la ayuda... De la solidaridad... Porque no tiene precio... Y esta cadena... Que forma la gran familia de este programa... Se hace precisamente... De la humildad... De cada aportación... Estallamos de alegría... Cuando de repente damos un gran salto... Por una ayuda... Que todos apreciamos... Porque al final hablas de dinero... Sí... Pero para mí... Lo realmente maravilloso... Es el fondo... El fondo... Quien hay detrás de esa ayuda... Quien detiene su vida... Quien lucha cada mañana... Contra el egoísmo... Cada mañana... Y te mira de frente... Aunque sea alrededor de un teléfono... Y dice... Yo estoy por ti... Te acabo de conocer... Y yo estoy por ti... Eso es maravilloso... Y eso es real... Y eso está pasando aquí ahora mismo... Y lo estás viviendo... Se llama Tiene Arreglo... Y existe... Gracias... A ti... Gracias a ti... Esta mañana podemos hacer mucho bien... Por una familia que podría ser... La tuya... Y vas a entender lo que te digo... Mira... Quiero hablarte de... De un hombre... Que es técnico informático... Un trabajador... Un profesional... Oscar... De repente... Empieza a sentir dolores... En realidad... Él no lo sabía... Hasta que el médico se lo confirma... Hasta tres hernias discales... Sufría este técnico informático... Claro... Llega un momento en que los médicos dicen... Usted no puede seguir así... Baja médica al canto... Tiene que irse al hospital... Y luego recuperarse... ¿Qué ocurrió después de esa convalecencia... Posterior a una operación? Tres hernias discales... Repito... Que él vuelve a la oficina... Nada... Aquí está el tío a trabajar... No, ya no... Esa es su historia... Esa es su versión de los hechos... Y yo sé que esa es la historia... De muchas personas... Que cuando se fueron de Baja Médica... Al volver ya no había trabajo... Técnico informático... Es el caso de Oscar... Y su mujer... Mira... Rosario... 36 años... Ha trabajado toda su vida... Por cierto... Ha trabajado para sacar adelante... Una vida lastrada desde su infancia... Porque perdió de niña a su madre... Ha tenido que esforzarse cada día de su vida... Para conseguir el sustento... Y... Ha llegado a trabajar... En diferentes empresas... Consolidando su... Su profesionalidad... Porque al parecer es buena... Es lo que hace... Cinco años... Por ejemplo... Y esto es lo último que yo le conozco... En una empresa... De limpieza... De mantenimiento de... Instalaciones... Trabajaba para una cadena de supermercados... Me da igual el nombre... Había sido también cocinera... Bueno... Cinco años en esa empresa... Y qué ocurre... Que se queda embarazada... ¿Y qué pasa? Que se queda sin trabajo... Tú lo has dicho... Dos víctimas... Prototipos, ¿eh? De víctimas de la crisis... Y de las circunstancias actuales... Conocéis muchos casos alrededor... Probablemente, ¿no? Yo sí... También los conozco... Pero hoy... Rosario... Y Oscar... Son excepcionales... Y encarnan perfectamente... Lo que ha ocurrido... ¿Y qué ocurre además, Fernando? Que son padres... Que son padres... Y que además... La cuerda siempre se rompe... Por el sitio más frágil... La cuerda de esta crisis... Jesús tiene 16 años... Y Daniel año y medio... 20 meses... Ángelitos, diréis... Claro... ¿Y ellos qué culpa tienen... De los problemas de los adultos? Yo me imagino... La desesperación de sus padres... Toda la vida trabajando... Con profesiones... Estables... Y ahora a verse... Que tienen que ir a... A un comedor social... Para... Para buscar la... La comida, ¿no? ¿Les ayuda a Cáritas? Bien... Pero sabéis... Que al final... Con dos niños... En edad de crecimiento... Los alimentos que hay... Pues lógicamente... Son de primera necesidad... No alcanzan a una dieta completa... Niños... Que necesitan... Leche... Carne... Aquí los tenéis... Huevos... Fruta... Verduras... Todo eso falta en esa casa... También falta ropa... Que ya llega el invierno... Y este otoño ya es frío... En Antequera... Tela... Yo hoy estoy por esos chiquillos... Mi pregunta es si tú estás... Mira... Se llaman Jesús... 16 años... Y al que veías... Daniel de... 20 meses... Cuando veo a los niños con los juguetes... No puedo evitarlo, ¿no? Recuerdo pues... Lo que yo hacía anoche en casa con los míos... Pero qué diferente la perspectiva... Claro... Al ser padre... Es normal, ¿no? La psicología... Enseguida hace que yo ponga el rostro de mis niños... En esa situación... ¿Es esa la sensibilidad? No lo puedo evitar... Ni lo quiero evitar... Lo que ocurre es que me da pánico ponerme en esos zapatos... También te lo digo... ¿Qué puedo hacer? Ayudarles... Para que no vean la angustia de sus padres... Y para que... Todo sea más ligero... Y más en diciembre... Ya sabes a lo que me refiero... Estamos por lo básico... Echar una mano... Hace mucha falta... Que cuando me escuchen... Te lo digo siempre... Siempre no te enfuerzas... Porque te presienten de alguna manera... Que estás ahí... Una mañana más... Haz lo posible... En Antequera con Amanda Apárraga... Está Rosario... Y que es la madre de... De estas criaturas... Por las que hoy nos levantamos... Amanda, ¿cómo está la familia? Buenos días... Buenos días, Fernando... Bueno, pues la familia está muy agobiada... Porque ellos siempre han estado trabajando... Son personas que son trabajadoras... No, lo siguiente... Y han sacado pues... Sus familias siempre adelante... Y verse en esta situación... No se lo imaginaban... Jamás... Por eso yo tengo que recalcar... Que es que... Hechos que están viviendo en esta casa... A día de hoy... Nos podría pasar a cualquiera... Y eso me da tanto miedo a mí... Que de verdad que quiero... Que cojamos conciencia... Y ayudemos a esta familia... Porque de verdad que... Que lo necesitan... Rosario no paraba de decirme esta mañana... Que ella lo que quiere es un trabajo... Que ella es joven... Y que ella tiene... Las fuerzas para... Para sacar a esta familia adelante... Que solo quiere una oportunidad... Pero que por lo menos hasta que llegue ese momento... En esta casa nos falte... Pues... Aunque sea un filete de pollo... O uno de desnera... Que no tenga que ser pasta... Pasta, pasta, pasta y más pasta... Porque es que hay un niño pequeño también... Así que bueno... Te la voy a presentar... Gracias Amanda... Y vamos a intentar ayudarla... Buenos días... Rosario, tranquila, cariño... Hola... Rosario... Hola, Fernando... Mami... Me alegro mucho de saludarte... Hola... Mírame... Mírame a los ojitos... Mírame... Mira... Antes de nada... Yo he descrito por encima... Y ahora quiero que lo comentemos... Cómo ha sido tu situación laboral... Indefinida, por cierto... Durante cinco años... Es que es fuerte... Es fuerte la situación... La mires por donde la mires... Sí... Tú lo que quieres por encima de todo... Es trabajar... Rosario... ¿Verdad? Sí... 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 Esa es tu desesperación... Tú quieres un trabajo... Sí... 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 Para que mis niños... puedan comer todos los días... Poder poner un plato calentito en la mesa... Y no... Pan como... Casi todas las noches comen... Es muy duro... Muy duro... Perdón... Perdón nada, Rosario... Perdón nada... En todo caso es la sociedad quien te debe una respuesta y una disculpa... Porque no es justo... El problema es que son muchos los casos similares... Pero no es justo... Y hoy... Tiene arreglo lo que hace es que no se queda en el dato informativo... Ni se queda... En conocer las circunstancias como en un programa de reportajes... No... Aquí tú no eres una estadística... Eres un rostro... Una voz... Y una vida... A la que tenemos que asomarnos... Egoístamente porque nos puede pasar a todos... Y desde un punto de vista mucho más general... Humano... Porque te debemos ayudar... Sí, sí... Es un deber moral... Por ti... Por tus circunstancias... Y por tus niños... Quiero que seas tú, por favor... Quien se lo diga al mundo entero... Rosario... ¿Qué te hace falta? ¿Por qué estás aquí? Principalmente... Yo lo que quiero es un trabajo... Soy joven... Y... Y quiero ganarme la comida de mis niños... Para poder vestirlos... Para poder darle de comer... Que ahora viene una fecha muy señalada, muy dura... Que ellos son niños que no entienden... De que si hay o no hay... Yo los puedo entender... Pero ellos no... Y... Tenerle su ropita... Su comida... No pido más... No pido más... Rosario... Hablamos de trabajar... ¿Tú en qué has trabajado? Cuéntame... Pues yo he trabajado... Prácticamente casi de todo... De cocinera... He estado trabajando... De mozo de almacén... Cinco años... Me adapto a cualquier cosa... Solo quiero un trabajo decente... No un trabajo basura... Como me han hecho este verano... Y... Un trabajo en el que yo... Pueda subsistir con mis niños... Un trabajo basura... Te refieres a un contrato... Demasiado eventual... ¿No? Como el que has tenido este... Este verano... Rosario... Rosario... Mmm... Tú estabas... Trabajando de carácter indefinido... Era tu contrato... ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que... Se me acabó el contrato... Y... A la semana después... Pues... Me entero de que... Estoy embarazada... Pero bueno... Yo decía... Digo... Bueno... No hay más que por bien... No venga... Tengo... Se me acaba el contrato... Y... Viene mi Daniel Mundo... Que ha sido... Para mí una bendición del cielo... Y nada... Pues... Porque es que yo... Mis ideas eran de irme... Con mi pareja canaria... Que él tiene su niña allí... Poder trabajar todos... Y estar todos juntos... Pero claro... Tenía un embarazo de alto riesgo... Entonces pues ya... La cosa se me complicó... Y ya no pudimos... Se nos torció todo... Ya... Los planes que teníamos hechos... Pues nada... Y... Vino mi Daniel Mundo... Yo seguía con mi desempleo... Pero eso se acaba... Entonces... Desesperadita... Pues... Me puse mi anuncio por internet... Buscando empleo... Y me salió trabajo... Y me fui... Me fui a trabajar... Pero bueno... ¿Te fuiste de dónde? ¿De Antequera a otro sitio? Sí... ¿A dónde? A Torremolinos... Y nada... Pues... Ilusionada... Eran... Yo tenía un trabajo... Mis niños comían... Y tenían trabajo... Pero bueno... De la noche a la mañana... Se me acaba el contrato... Y de un día para otro... Pues... Me tengo que volver para Antequera... Tengo problemas para... Echar lo que es la ayuda... Y hasta diciembre... Pues... Llevo siempre un duro... No tengo un duro... Nada... Y gracias a los abuelos... A los abuelos de mis niños... Es porque ellos comen todos los días... Más bien o más mal... Pero comen... ¿Qué era el labor hacer los abuelos? Yo no me canso de decirlo... Ni de insistir... Aquí en el plató de Andalucía... En Tiena Reglo... Tenemos personas mayores... Que son abuelos... Sois abuelas... Y que entendéis perfectamente el... Mensaje, ¿no? Y lo que acaba de transmitir el rosario... Que gracias a vosotros... Se sacan a otras generaciones adelante... Y eso ocurre en muchos hogares... Rosario... Eh... No me ha quedado claro una circunstancia... Tú estás embarazada... Sí... Y esto... De alguna manera propicia... Que tú no sigas trabajando... O... Es que te enteras después... Y la empresa no tiene nada que ver... Sí, después... En la ruptura contractual... Vale... Sí... Porque la documentación que yo tenía... Me la habían contado al revés... Y no es lo mismo... No... No es lo mismo... Después, después... Sí, es verdad que eres una víctima de la crisis... Porque estando embarazada... Se une... La circunstancia de carecerte trabajo... Pero en este caso no es una causa de efecto... Sino es un además... Surge después... Bien... Aclarada esa... Esa... Intrahistoria... De... De tu caso... La realidad es que te encuentras sin... Poder alimentar a tus hijos... Porque... Por ejemplo... A tu niño de año y medio... ¿Qué le falta? ¿A él? Pues prácticamente... Pañales... Ropita... Las cosas que necesita un bebé... Que son muchas... Y... Y poco más... No pido más... Alimentos, pañales y ropa para un bebé... Se llama Daniel... Tiene 20 meses... Vive con su madre en Antequera... Donde hace mucho frío... Y no tiene ropa de abrigo... No... No tiene un chaquetón... No... No tiene... Jerseis... Tiene de... Del año pasado alguno que otro... Que lo está aprovechando... Ya... Sí... Ni la camiseta interior... Que tanto apaño hace... Tampoco... Aquí hace mucho frío... Claro... Jesús de 16 años... Creciendo... ¿Él es consciente de lo que pasa en casa? Sí, claro... Eso... ¿Qué te dice? Hombre... ¿Qué me va a decir? Él se da cuenta de todo... Y... Es normal que... Me diga un niño... Mamá, por favor, no vaya al comedor... Porque... Me conocen mis amigos... Yo no quiero que tú... Él me dice... Mamá, ahora para los reyes... Yo no quiero nada... Porque es claro... Él entiende la situación... Pero no deja de ser un niño... Y él pues... Se... Se quita de... De muchas cosas... Para que yo, por ejemplo... Me las coma... Mamá, yo no tengo ganas de cometerla tú... O dáselo a mi hermano... Así... Cositas así... Jesús es un adolescente... Y vive rodeado... En un mundo de marcas... En un mundo de apariencias... En un mundo de... Me gustaría tener esa ropa... Esos vaqueros... Esas zapatillas... Es normal... Es un niño... Está en la pubertad... Creciendo... Y... Se quita de comer algunas cosas... Para dárselas a... A su madre... A ti... A ti, Rosario... Eh... Tu niño... Más que mi hermano... O as... Vale... ¿Cuánto hace que no... Come, por ejemplo, pescado en casa... O carne? Imagínate... No me acuerdo... No me acuerdo... Pasan... Más de seis meses... Más de seis meses... Se han ido con el desayuno hoy a... Bueno... Me refiero sobre todo a Jesús... Que es... El que entiendo que va al cole... Se ha ido con... Hayendo desayunado... Con un vaso de colacao... Vale... Perdonadme que sea tan duro... Y tan directo en mis planteamientos... Pero quiero que nos demos cuenta todos... De una vez... De cuáles son las circunstancias de... De Rosario... Que estaba bien... Acomodada... Trabajando... Ella y su marido... Ahora te voy a preguntar también por... Por Oscar... Pero... A día de hoy... Su... Chiquillo... De dieciséis años... Se ha ido... Con un vaso de leche con cacao... Al cole... Y ya está... Porque... Lleva seis meses sin probar... Pescado... Carne fresca... Pasta... Pasta es lo que come... Con un poquito de aceite... Por las noches... Pan tostado... La ayuda que recibe de Caritas... En definitiva... De alimentación... Era un poco lo que antes planteaba... Sí... Sí... Sí, claro... En el caso de tu marido... De Oscar... También estaba trabajando... ¿Qué le ocurrió? Bueno... Pues... Oscar... A raíz de su trabajo... Pues... Le salieron... Tres niadiscales... Y claro... No puede coger mucho peso... En el momento que hace un esfuerzo... Pues empieza a doler... Y se puede... Y se queda... Más de un mes y medio... Sin poder moverse... Con medicamentos muy fuertes... Y claro... Pues cuando me veo en esa situación... Pues... Me vengo abajo... Pero... No puedo venirme abajo... Por mis niños... Porque... Prácticamente... Soy yo la que tira de... De la casa... Pero es muy duro... Es muy duro... Verlo en esa situación tan joven... Y... Es una persona buenísima... Y no se merece esto... Ni a nadie... ¿Qué edad tiene Oscar... Tu marido? Treinta y ocho... Treinta y ocho... Pues muy jóvenes... Y con... Tantos avatares... Claro porque... Él estaba trabajando... Y de pronto cae enfermo... Y a la vuelta del trabajo... Esto sí es así... Resulta que ya no hay trabajo... Sí... Esto sí es así... Ya no hay trabajo... La baja indefinida... Sí o sí... Y en tu caso... Se acaba el contrato... Te quedas embarazada... Embarazo de alto riesgo... Me has dicho... ¿Qué te ocurrió? Sí... Pues que tenía... Placenta previa... Entonces... Me podía dar una hemorragia... Y no podía... Hacerme esfuerzos... Tenía que estar... Reposo absoluto en cama... Y tú seguiste adelante... Sí, claro... Sí, claro... No me quedaba más remedio... ¿Cómo es Daniel... Tu niño? Oh... Mi Daniel... Mi alegría de cada día... Mi ilusión... Porque como es... Mi Jesús también, ¿no? Mi Jesús también... Mi... Mi adoración... Pero... Ser más chiquitos... Pues estamos todos loquitos con él... Es... Es muy loquito... Es muy nervioso... Pero es muy gracioso... Muy, muy gracioso... Que se lleva 14 años, ¿no? Más o menos... Con su hermano... Un poquito más... 15... 15 años... Sí... O sea que no estaba previsto... No... Que va... Yo tampoco, ¿eh? Eso me ha contado mi padre... Con el tiempo... ¿Qué? Lo dijo mi padre... Y yo vaya... Aquí estoy... Te voy a decir una cosa... Me ha dado tiempo a presentar el telediario y todo, ¿eh? Lo dije el otro día... Pero es verdad, es verdad... Bueno... Dos razones de vida... Esperante que se me ha caído la petaca... Qué raro... Me dice Mercedes con la guasa que tenemos... Tú sabes una cosa, Rosario... Que estás hablando con el más torpe de Europa, ¿sabes? Se me caen los papeles... Se me cae la petaca... Pero lo que no se me cae a mí es el ánimo... No sea a otras... ¿Eh? A mí el ánimo no... Porque hoy... Tengo la... La voluntad firme de contarle al mundo... Que Rosario... Esta madre... ¿Se merece ya de una vez por todas... Que le pase algo bueno... Porque son muchos años de sufrimiento? Nos va a contar ahora su infancia también... Y es importante para que entendamos... Su... Capacidad para sobreponerse... Y para que comprendamos que hoy necesita ayuda... Porque ya no le da para tanto... Esa capacidad para recuperarse... Pero tiene mucho que ver con su infancia... Y también... Te cuento que esta madre tiene dos niños... Jesús de 16 años... Que le da... Cosilla dice... Ver a su madre... Claro... Tener que ir al comedor social... Porque... Él ha conocido en su infancia... Otra etapa mucho más feliz... Y otras navidades mucho más alegres... Rosario... Porque tu vida era una vida... Acomodada... Relativamente... Sin excesos... Sin lujos... Pero oye... Para ir tirando... Y al final... Pues nos encontramos que a pesar de vuestra juventud... Necesitáis ayuda ya... Porque en Tiena Arreglo... La ayuda que se pide no es para la semana que viene... Es para ahora... Es urgente... Urgente porque se han ido los chiquillos... Pues sin desayunar... Por ejemplo... En el caso de Jesús... Y llevan sin comer alimentos básicos... Medio año... Medio año... Rosario... ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Cuáles son los hechos... ¿Qué han marcado tu vida? Bueno... Yo me quedé sin mi madre... Cuando... Me faltaban dos días... Para cumplir tres años... Y... Claro... Mi padre... Pues tuvo que regresar a su vida... Porque... Se quedó muy jovencito... Viudo... ¿Qué le ocurrió a tu madre? Entonces... Pues mi madre... Murió de una... Hemorragia interna... Y... Le doy... Le doy una parada cardíaca... Y al mes de estar muerta... Pues tuvieron que desenterrarla... Porque... Yo es que... La verdad... Mucho, mucho... No sé de esa historia... Porque era muy pequeñita... Pero... Recuerdo a mi abuelo... De decirme... Que la desenterraron... Al mes de estar muerta... Porque... Había... Que si la operaron... Que si no la operaron... Entonces... Pues ya... Mucho más no te puedo decir... Yo sé que la desenterraron... Sobre lo que me han dicho mi abuelo... Pero era para... Después de... Permíteme... Por un poco... Por confirmar... Un poco la causa del fallecimiento... Entiendo... Una... Investigación... De alguna manera... ¿No? Sí, sí... Ya... Sí, sí... Ya un examen vía forense... Entiendo... O algo así... Es lo que ocurriría... Porque las circunstancias de su fallecimiento... Médicas no estaban claras... ¿No? Lo que alcanzo a entender... No... ¿Es así? Ya... Sí, sí... Ella... Aún así no estaba bien del corazón... Rosario... No, no... No estaba bien... Ella desde niña... Ella desde niña tenía lo que es... El corazón... Ya... O la caja más pequeña que el corazón... Y siempre le estaban dando como taquicardia... Y claro... Ella... Se quedó embarazada... Según lo que me has contado la familia... Es que muy segura no estoy... Porque perdóname... ¿Tú qué edad tenías? Yo dos años para cumplir tres... Dos años... Por lo cual tus recuerdos de tu madre... Nulos... Ya... ¿Tienes hermanos? Nulos... Sí, uno... ¿Mayor que tú? Uno de... A ver... Uno tengo... Por parte de padre y madre... Y una hermana de padre... Mi padre rehizo su vida... ¿A que tu padre tuvo otra relación después? Sí... ¿Era muy joven? Claro... Tenía 33 años... 33 años... ¿Y qué pasó entonces? ¿Tú decides seguirle... Tu vida con ellos... Con ellos... Con tu padre y su nueva pareja? Hombre... Eh... Ellos... Rehicieron su vida... Yo era pequeñita... Eh... Ella tenía... Éramos dos y dos niños de cada... Parte, ¿no? Uh-huh... Entonces yo... Al tiempo... Eh... Ella... Tuve a mi hermana... Uh-huh... Y yo al tiempo... Pues me fui con... A vivir con mi tía... ¿Eso te iba a decir? Sí... Lógicamente cuando era chiquitilla... No tenía la capacidad para decidir... Sobre tu futuro... Pero cuando ya tuviste... Cierta edad... ¿Eliges de alguna manera tú... Irte a vivir con tu tía? Yo es que... La verdad no recuerdo muy bien... Yo sé que... Ella... Yo estaba viviendo con ella... Uh-huh... No me recuerdo bien con qué... Con qué edad... Y... Y recuerdo con... Con mi tío Pepe... Que siempre nos íbamos los fines de semana... Ajá... A comer por ahí un fin de semana... Y otro... Y otro... Yo me lo pasaba muy bien con ellos... ¿Tú eras feliz con ellos? Uh-huh... Sí... Mucho... Un día... Que ella se sentía mal... Y... Se quedó... En el hospital... Aquel día... Fui a hacerse un... Como... Un reconocimiento... Como... El que no... Y yo me llevó... Me llevaron para Antequera... Yo no entendía mucho... De lo que estaba pasando... Yo era una niña... Y me dijeron que... A mi tía le había entrado leucemia... Sí... Sí... Murió con... Con 30 años... Oh... Hermana de mi madre... O sea que tu tía... En carne de alguna manera... Que sí la conociste... Al contrario que en el caso de tu madre... Ha sido para ti una madre... Sí... Por segunda vez... Me quedé huérfana... Por segunda vez... El señor... Me dejó sin madre... Claro... Yo te preguntaba por la capacidad para decir con ella... Entiendo que hubo una especie de reagrupación familiar... Tú te fuiste a vivir con tus tíos... Con los que siempre te sentías feliz... Con el tiempo de esa relación madura... Tú te das cuenta de... De quiénes son para ti... La conviertes en tu madre... Sí... Y por segunda vez en tu vida... Te quedas huérfana... Es... Es terrible lo que me estás contando... La verdad... Y lo lamento mucho... Que hayas tenido que pasar por todo eso... Lo lamento mucho... Pero creo que... Que a ti... Rosario siempre... Has intentado emerger de ese dolor... Siendo madre, ¿no? De alguna manera... Sí... Y darle a tus hijos la posibilidad de... Tener unos padres... Y... Y que no... Sucieran lo que tú... Sí... Claro... Yo... Hombre... Yo sé que mi padre... Normal que tuviera que rehacer su vida... Éramos cuatro niños... Eran muchas necesidades... Pero... No nos faltaba... Una comida en la mesa... No nos faltaba ropa... No nos faltaba de nada... Y yo... Pues no quiero... Que a mis hijos tampoco les falten de nada... A mí me da igual... Pero son... Mis hijos son mi orgullo... Y... Y no quiero que tenga... Necesidad ninguna... Lo que es lo básico... Rosario ha tenido una relación... Buena con la pareja de... De su padre... Según tengo entendido... Sí... ¿Tu padre... ¿Tu padre se encuentra bien? Sí... Hombre... Ya está grullo en sete... Pero... Sí... ¿Cómo se llama tu padre? Manolo... Manolo... Bueno, pues desde aquí le envío un abrazo a... A Manolo... Y también desde el recuerdo a tu madre y a tu tía... En carnita... Le dedicamos este momento... Este momento en el que yo quiero romper por completo con la soledad que tú has sufrido... Y quiero romper por completo con el dolor que tantos días has sentido... Y quiero romper por completo con la angustia que padece desgraciadamente de nuevo hoy en día... A consecuencia del paro, de la crisis y del destino, de la mala suerte... Son dos niños de 16 años y Daniel de 20 meses... Y estamos aquí por ellos... Son dos razones de vida que creo que de alguna manera hoy también forman parte de nosotros... Y queremos hacerlas absolutamente nuestras... Yo quiero dejar una cosita también clara que Oscar tiene también una niña de 13 años... De otra relación que también necesita de su padre... ¿Tu marido? Sí... Tiene además otra hija de 13 años... Sí... Sí... Y que está... En total tenemos tres... ¿Tres? ¿Porque también vive con vosotros? No, no... Pero está a cargo de él, entiendo... Hombre, ahora mismo no puede porque no tiene recursos ninguno... Pero tiene que pasarle la manutención... Ya... Tampoco es justo que esa niña no tenga lo que debería de tener su padre... Te entiendo y te agradezco que lo digas... Ya está, Rosario... Ya está... Te honra el... Por cierto, el gesto que tienes y... Y a las caras de que tengo delante una gran persona... Una persona generosa... Que ha sufrido mucho... Y que estamos aquí... Para intentar deshacer toda esa madeja... Y convertir esta mañana... En todo lo contrario... En todo lo contrario... Rosario... Es verdad... También para ti... Tú ves este en arreglo, ¿no? En alguna ocasión... Conoces sobradamente el programa... Sí, sí... Bueno... Tú lo ves siempre... Lógicamente desde casa, desde fuera... Hoy es para ti... Hay una persona que te quiere... Ayudar... Eso es... Eso es... ¡Vamos! Hola, buenos días... Hola... ¿Con quién hablo? Buenas... Eh... Prefiero no decir... No decir mi nombre... Vale... Amigo mío... ¿De dónde nos llamas? Pues de Xilena... De un pueblo de al lado de Antequera... Muy bien... Eh... ¿Tienes trabajo? Pues empecé el miércoles, por suerte... Hombre, no me digas... Bien... Bien... Después de dos años... Gracias... Enhorabuena... ¿En qué trabajas? Pues de camionero... De camionero... ¿Y ya has empezado con las rutas? Ahí estamos... Espechando... Pero esta mañana me da que estás de descanso... No, es que he venido a comer y has puesto la tele y... Que come temprano... Ajá... Y has puesto la tele y ¿qué ha pasado? Pues que he visto a esta señora que necesita ayuda y... Y vamos a darle un poquito... Vuelvo a decirlo... Los que menos tienen... Una persona que acaba de conseguir su... Primer trabajo en mucho tiempo... En mucho tiempo... ¿Cuánto? ¿Cuánto exactamente ya vas en paro? Pues... Dos años o más de dos años... Dos años o más... Ya ni se acuerda con esa actitud... Gracias amigo... Amigo Ángel... Te voy a llamar así hoy... Me lo ha sugerido una amiga del programa en Twitter... Y me parece bien... Vas a ser un ángel... Que vas a llevar mucha alegría hoy a... A Rosario... ¿Cómo le puedes ayudar? Pues le voy a ayudar con 50 euros... ¡Muchas gracias! ¡Haces mucho bien! Gracias... Gracias... Hola, buenos días... Buenos días... Hola amiga, ¿cómo te llamas? Carmen... Carmen, ¿de dónde nos llamas? De Villanueva de San Juan... Villanueva de San Juan... Gracias por estar con nosotros, Carmen... Soy Fernando, el presentador... Encantado de saludarte... Igualmente... ¿Cómo puedes ayudar a Rosario? Pues le voy a dar 100 euros... ¡Muchas gracias! Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias amiga... Estamos aquí por alimentos... Por ropa... Y por todo lo que consideréis... Que en una casa con un chiquillo de 20 meses... Y un chaval de 16 años hace falta, ¿eh? Lo digo para que tomemos conciencia... Rosario... Hay una persona que te quiere... ¡Ayudar! Vamos allá... ¡Vamos! Hola, buenos días... Hola, buenos días... ¿Cómo te llamas? María... 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 ¿De dónde nos llama María? Granada... De Granada... Tierra soñada... Hoy soñamos contigo, María... ¿Cómo podemos convertir las pesadillas de Rosario... En algo agradable al fin? Cuéntame... Pues mira... Yo he hecho limpieza de Rosario... Tengo ropita... Se la iba a dar a otra persona... Pero esta otra persona... Sí puede... Dársela... Entonces he decidido... Pues donársela a ella... Muy bien... Muy bien... Tengo ropita de niño de 3 años... Entonces yo creo que le va a ir bien... Tiene también pues... Varios... Abrigos... Ajá... Camisetas de interior... Pijamitas... Vamos... Y todo lo que le puede servir... Gracias por tu sensibilidad María... Un beso... Enorme... Gracias amiga... Gracias... Gracias... Ropita... Claro que sí hace falta... Hola... Buenos días... Buenos días... ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuela... Manuela... ¿De dónde lo llamas? De Alemania... ¿De Alemania? Sí... ¿Y de dónde eres, Manuela? Pues yo soy de... Soy de Gallega... Gallega... Sí... Soy de Coruña... ¿Y qué haces en Alemania? Pues yo vine de Alemania... Cuando yo tenía 18 años... Ajá... A trabajar... Como de aquella no había mucho trabajo en España tampoco... Y pues diréis... Me conocí aquí a mi marido... Me casé aquí... Me quedé aquí en Alemania... De momento estoy aquí... Y el acento no lo pierdes, ¿eh? Y me encanta... Bueno... Es que aquí procuramos hablar algo de todo... Claro que sí... Claro que sí... Las raíces no se pierden... No, no... Ni tampoco se pierde el corazón para ayudar... Porque tú estás en Tiena Arrelo... Por Rosario, entiendo... Sí, yo ya intenté más veces a llamar... Y ahora veo la madre esa que tiene sus niños... Y me da... Me da mucha pena... Porque me parece mentira que en España puedan pasar esas cosas así... Pero bueno... Yo le quería ayudar con todo cariño con 200 euros... Muchísimas gracias... 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 No es mucho, pero es... Gracias... No me digáis si es mucho o poco... Es todo... Es todo... Acabas de conocer a una persona... Detienes tu tiempo... Desde Alemania... Estás en Andalucía... En Casa de Rosario... En Antequera... Y estás de la mejor forma... Ayudando en lo que se necesita... Un besito enorme... Gracias, Manuela... Gracias... Hola, buenos días... ¿Con quién hablo? Hola, buenos días... Hola... Hola, amiga... ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo Josefina... Josefina... ¿De dónde nos llamas? Pues te llamo de un pueblo de Jaén... Yorcera... Gracias por estar con nosotros... Amiga... Falta mamá... Te está escuchando Rosario... ¿Qué le quieres decir? Pues quiero decirle que le daré... Le daré 50 euros... Ajá... Durante un año... ¡Muchas gracias! Muchas gracias... Muchas gracias... Te lo daré todo... Gracias, Josefina... Hasta que... Hasta que los niños sean grandes... No sé... ¿De acuerdo? ¿Tú eres de... En realidad de dónde, amiga? Yo soy... Yo soy de Gerona... De Gerona... ¿Y qué haces en Jaén? Estoy viendo a mi xoiba y a mi familia... Estupendo... O sea que tienes... Orígenes... Jienenses... No, bueno... Yo no soy de allí... Yo soy de... De Zaragoza... Pero bueno... Estoy casada con un chico de Jaén... Ajá... Entonces no es que tenga orígenes... Es que tiene... Iba a decir... Iba a decir... Iba a decir... Un ordinariel... ¿Qué tienes tu amor de Jaén? Como tiene que ser... No, no... No, no... Iba a decir que tiene los pantalones de Jaén... Es lo que iba a decir... No era otra cosa... ¿Qué tienes tu amor de Jaén? Pues eso me gusta mucho... Que estés por aquí... Por nuestra tierra... Por amor, además... ¿Eh, amiga? Exacto... Y que quiero ayudar a esa chica... Y que no se preocupe... Que... Que mi hija más o menos... Ha estado más o menos igual... Y que... Adelante... Que todo va para arriba... Qué buena... Qué buena... ¿De acuerdo? Son... Eh... Claro... 12 meses de relación ahora... Porque... Eh... Rosario... Josefina... Que es de Gerona... Pero que está en Jaén... Por amor nos ha dicho... Y por sus amigas... Va a estar... En contacto contigo... Durante 12 meses... Ya no solamente la cantidad... Que ella puede donar... Sino es... Lo que surge... La amistad que ahora nace... Y eso también es maravilloso... Ponerlo en valor... En Tiena Arreglo... Es decir... Que no se queda en el episodio de hoy... Sino que es para todo el año... No... No... Por supuesto que no... Gracias... Josefina... Bueno... Un beso y un abrazo muy grande... Un abrazo a los tuyos también... Eh... Gracias por estar ahí... Gracias, amiga... Bueno... Poco a poco... Tenemos... Que llenar... El frigo... La despensa... El armario de ropa... Por dos chiquillos... Uno de 16... Se llama Jesús... Y otro de 20 meses... Se llama Daniel... Su madre y su padre... Dos currantes de toda la vida... Las circunstancias se han vuelto en contra... Se han quedado sin trabajo... Y ahora no saben cómo alimentar a sus niños... Cómo vestirlos... Y cómo llevarles ilusiones... En Navidad... Y aquí estamos para hacer lo posible... Con tu ayuda... Para que yo le diga a Rosario... Hay una persona que te quiere... Ayudar... Eso es... Eso es... Vamos... Vamos... Hola, buenos días... ¿Con quién hablo? Hola, Fernando... Hola, amiga... ¿Cómo te llamas? Antonia... Antonia... ¿De dónde lo llama Antonia? Antonia de Motril... De Granada... De Motril... El pueblo de mi padre... De Granada... Lo digo siempre... Yo me llamo Fernando... Por mi tío Fernando... De Motril... Me encanta tu tierra... Mira... Mi hija... Que tengo una hija viviendo conmigo... Yo soy pensionista... Y ella... Pues... A los tres años... Se ha puesto a trabajar... Con un contrato de... De diez meses... Ajá... Y quiere dar... Cincuenta euros... Y yo otro cincuenta... Que son diez... Muchas gracias Antonia... Gracias... Gracias... Muchas gracias... Gracias Antonia... Un besito... Gracias a ti, bonita... A ti y a tu niño... O a tu niña... Gracias, amiga... Gracias... Hola, buenos días... Sí, buenos días... Buenos días... Amiga, ¿cómo te llamas? Pues... Me llamo Encarnita... Ajá... Te lo has pensado... ¿Eh? Te lo has pensado... No... Ah... Soy de aquí de Córdoba... Sí, Encarnita... Y quiero ayudarle a esta señora... Con doscientos euros... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias... Y que no se preocupe... Que verás como sale todo adelante... Que esto va a pasar también... ¿Verdad Encarnita? Sí... Esto va a pasar... Gracias, amiga... Gracias por decirlo... Eh... Rosario... Rosario, mi vida... Está ocurriendo... Está ocurriendo... Tranquila... Y va a seguir pasando... Para ti y por tus niños... Mira... Aquí en el plató Andalucía... Me acompañan... Vecinos de... De Berja... Y de Adra... Provincia de Almería... Que han adrogado hoy... Para ti... Porque tienen que decirte... Que ellos también te quieren... Ayudar... Eso... ¿Con quién hablo? Buenos días, amiga... ¿Cómo te llamas? Francis... Francis... Sí... ¿Hablas el nombre de quién? De... Del grupo de que venimos... De Berja y de Adra... Muchas gracias... Dime, dime, dime... Hemos hecho una recolecta... Sí... Y queremos ayudar a esta familia... Con 150 euros... ¡Muy bien! Muchas gracias... Gracias, gracias... 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 Rosario... ¿Qué se te pasa por la cabeza? Hemos repasado tu vida hace un rato... No sé si estás dándole vueltas... Al pasado... A lo que le vas a decir a tu... A tu niño... A Oscar... Cuéntame... Ay... No sé... Ahora mismo que estoy en blanco... ¿Estás en blanco? Pues mira... Llena ese blanco... Solo que... Ahora... De Verde Esperanza... Porque hay una persona que te quiere... ¡Ayudar! ¡Eso es! ¡Vamos! Hola, buenos días... Buenos días... Hola, amiga... ¿Cómo te llamas? Nery... Eh... Nery... Sí... ¿De dónde nos llamas? De Antequera... De Antequera... ¿Tú conoces a Rosario? Creo que sí... Es el sobrino de mi marido... Oh, mi tía... Sí... ¿Tu tío te oí? Sí, sí... ¿Quién es? Te estamos viendo... Y no sabíamos qué... Y te estamos viendo... Y esta tarde... Yo no quiero hablar mucho... No me quita tarde... Vamos a subir a tu casa... Y haremos una compra... Muchas gracias, cita... Gracias... Venga... Venga, hasta luego... Adiós, Nery... Un besito... Un besito... Ella lo dice todo con el hecho... El hecho es que está por su sobrina... Que me da que no sabía realmente el alcance de los problemas que teníais en casa... Eh... Rosario... Y eso... Muchas veces pasa porque no se va contando... Y es normal... Pero también nos tiene que lanzar esto... Un mensaje de conciencia social a todos, ¿no? Levanta tu cabeza y pregúntale a lo mejor algo más que el buenos días a tu vecino... A esa persona que te devuelve una sonrisa... Porque a lo mejor necesita de tu ayuda... Un poquito... Un poquito de cada uno hace posible la realidad de cada día de Rosario y de sus niños... Un poquito... Un poquito es mucho... Es todo... Es decirle a alguien que está afligido... Que se encuentra absolutamente camuflado en capas, agobiado como en el caso de Rosario... Es contarle a alguien que no está sola... No... Rosario... Hay una persona que te quiere ayudar... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, amiga! ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Cleo... ¡Cleo! Yo soy Fernando... Encantado de saludarte... ¿De dónde nos llamas, Cleo? Yo de Antequera... ¿De Antequera? Sí... Eres vecina de Rosario... Pero tú no eres de Antequera, me parece, ¿verdad? Yo soy de Brasil... Pero vivo aquí en Antequera ya de años... ¿De Brasil? ¿Y por qué estás aquí, amiga? Pues en busca de trabajo, de comida también... También... ¿Y tus circunstancias son buenas ahora? Gracias a Dios, sí... Siempre ha sido, siempre... De los 10 años que llevo aquí, siempre he estado trabajando... ¡Cleo! ¡Obrigado! De nada... ¿Qué le puedes decir a Rosario? Bueno, yo le voy a decir porque... Que tenga mucha fuerza... Que va a salir adelante... Y, verdad, que tenga mucha fe en Dios... Porque yo tengo mucha fe... Y lo quiero ayudar con... Señor de compra... Y mi marido juega al fútbol... Y va a hablar con su compañero... Para recalcar alguna cosita más... Que se enhorema un poquito... ¿Tu marido dónde juega? Bueno, juega en un equipo de fútbol... Entre paisano y español... Ajá, qué bueno... Un equipo internacional... Sí, sí, sí... Muy bien... Pues se me marca el gol de la solidaridad... Gracias, Cleo... Gracias... ¡Obrigado! ¡Molto obrigado! ¡Beso! Pilar Pérez Lanzá... Que es abogada... Tiene un mensaje para ti, Rosario... Rosario, hola, buenos días... Mira, qué bonitas las llamadas que estás teniendo... Bueno, de Alemania... De Brasil... De Andalucía... Desde luego... Cuando se trata de niños... Siempre llega al corazón de todo el mundo... Y en este caso, desde luego... Es que nos podemos sentir identificados todos... Porque... Parece que... Nos da mucha tranquilidad... El que en el presente tengamos trabajo... Y no pensamos que hay un día... Que eso puede dejar de pasar... Como han sido tus circunstancias... Sigue luchando... Porque desde chiquitita... Has aprendido a batallar... Y... Y... Esa felicidad se la va a transmitir a tus hijos... Que... Se van a hacer... Muy buenas personas... Nada más que disfrutar... Y aprender con el ejemplo que le estás dando... Así que... Muchos ánimo... De la mejor madre... Gracias... 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 Para la mejor madre... Rosario... Hay una persona que te quiere... ¡Ayudada! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hola, buenos días! Buenos días... Buenos días... ¿Cómo te llamas? Hola... Hola, buenos días... Hola, buenos días... Buenas tardes ya... Porque ya me que la hora cae... La hora es la mejor para que tú entres... 1 y 46... ¿Cómo te llamas? Mari Carmen... Mari Carmen... ¿Dónde está Mari Carmen hoy? De un pueblecito de Córdoba... De un pueblecito de Córdoba... Mari Carmen, estoy encantado de hablar contigo... Soy Fernando... Es un placer que tú quieras estar con nosotros... ¿Por qué nos ha llamado? Hombre, porque esta mujer... Es más joven que yo... Está llorando muchísimo... Dile que no dore tanto... Que le van a salir un montón de arrugas... No dore tanto... Que yo no tengo niños... Ni tengo... No tengo mucho trabajo... Pero es que ella tiene menos... A las pobres... Oye... Entonces... Mari Carmen... ¿A qué te dedicas? Yo estoy limpiando casas... ¿Limpiadora? Sí... Si me quieres dar una mano... Buscarme algo mejor... Me encantaría... Pero te digo una cosa... Tiene arreglo hasta por ti... ¿Lo sabes? Sí, claro... Y yo... Yo lo agradezco... Nada... A ti siempre... Gracias por confiar en nosotros... Y gracias... Una persona humilde... Que no le sobra... Nos transmite simpatía... Alegría, fuerza... A quien más lo necesita... ¿Cómo le puedes además... Ayudar? Yo lo voy a ayudar en el primer trimestre... Todo un año... Durante un año y con 50 euros... Muchísimas gracias... Otra amiga para todo el año... Gracias Mari Carmen... Limpiadora... Que hermosea la mañana... Bueno... He de decir que Mari Carmen... No es una excepción... Aunque para mí lo sé ahora... Que cada mañana son muchas... Limpiadoras las que se suman a Tiene Arreglo... Y eso me parece maravilloso... Desde su humildad... Para limpiar de problemas esta vida... Gracias amigas... Eh... Rosario... Me dicen... Que son por decenas... Las llamadas que estamos recibiendo... Que son muchas... Muchas, muchas... Que no te puedo decir la cantidad... Porque la solidaridad no tiene precio... Pero va para llenar muchos meses... De ropa en armario... De alimentos la despensa... Y por supuesto el frigorífico... Que se acabó no tener carne, pescado... Fruta y verdura... En casa... Eso se terminó... Que va a haber para pañales... Y que va a haber para lo básico... Que necesitáis... Y ojalá esto suponga... Un alivio para que tú puedas buscar esa caña... Por la que yo pido... Con más tranquilidad... ¿Qué quieres decir? Cuéntame Rosario... ¿Qué quieres decir? Bueno... Primero quiero dar la gracia... A todas esas personas... Que me están ayudando... Porque sé que son personas que... Que realmente no pueden... Pero... Aportan su granito de arena... Y nada... Y yo... Desde que pueda... Desde que encuentro un trabajo... Yo prometo... Ayudar... Qué bien... A una de las personas que lo necesite... Porque hoy me están ayudando a mí... Muchas gracias a todos... Esa es la verdadera cadena de favores... Rosario... Muchísimas gracias... Yo espero que en una semana... Volvamos a vernos... Y me cuentes cómo se ha cambiado la vida... Insisto... Son muchas llamadas... En una cantidad para... Tomar aire... Para tranquilizaros... Y para pasar las fiestas... Bueno... Como... Como tiene que ser... Con dos niños en casa además... Te vas a enterar enseguida... Y en una semana nos vemos... ¿Vale mami? Vale... Muchas gracias... Gracias Amanda Párraga... Un beso... Un beso a mi... Gracias... Las 13 horas y 49 minutos... Esto es... Las 2 menos 11 de toda la vida... Quiero que sepas que en un minuto... Te voy a contar... Que hay trabajo... Quizá para ti... Hay una decena de puestos de trabajo... Que te están esperando... Para ti... Para tu sobrina... Para tu nieto... Para tu hija... En un minuto te cuento... Contratos... Salarios... Y destino... En quien arreglo hay trabajo... 60 segundos... Gracias... La 1 y 51 minutos... Hay trabajo en Tienarreglo... Gracias a una empresa... Temporados Quality se llama... Puede ser un contrato... Para alguien de tu entorno... O para ti... Ya sabéis que... A pesar de que se localice... En un sitio el destino... Podéis llamar... Desde cualquier punto Andalucía... ¿Quieres saber... Ese destino... En que consiste... El salario y todo? Quédate conmigo... Que vamos a estar enseguida... Con... Con nuestros compañeros en Sevilla... Para saber... Para saber exactamente... De que se trata... El currículum... Hay que enviarlo... A la dirección... Cv... Sevilla... Arroba... Temporal Quality... Punto com... ¿Vale? Cv... Sevilla... Arroba... Temporal Quality... Punto com... Cv... Currículum... Vita... Se entiende... A ver de que va todo esto... Manuel Carcelén... Hola de nuevo... ¿Con quién estás? Hola... Muy buenos días Fernando... Qué alegría más grande... De verdad Fernando... A esta hora de la mañana... Poder ofertar 10 puestos de empleo... Antes de comerse un buen buchero... Con el fresquito que hace... Y aquí estamos... En Sevilla Capital... En Temporal Quality... Y nos acompaña... Pues el representante de la empresa... Este buen hombre... Que nos acompaña aquí... Se llama Joaquín... Y está deseando... Puede contarnos... ¿Qué consiste en esos puestos de trabajo? Buenos días... Buenos días... Hola Joaquín... Buenos días Fernando... Encantado... Gracias por confiar en Tinarrelo... ¿Cuántos puestos son los que ofrecéis? Pues esta semana estamos buscando en total 10 personas... 10 personas... Y... Bueno pues... ¿Para qué destino? Bueno... Cuatro son para... Empresas de supermercados... No, no, no... Te pregunto por eso... Perdóname... Por situar a la gente... Provincia... Ah... Provincia de Sevilla... En Sevilla... Pero... Cualquiera... Desde cualquier punto de Andalucía... Puede aspirar a ese contrato... Claro... Eso es... Mientras quiera trabajar en Sevilla... Sin problema... Son 10 puestos... Me decías... Cuatro de cajero o cajera... Sigue por favor... Correcto... Una... O un contable con inglés alto... Y realmente inglés alto... Porque tiene que hablar con empresas del extranjero... Un inspector o verificador de calidad aeronáutica... Un inspector de piezas de aviones... Efectivamente... Ajá... Una cosa muy bonita... ¿Qué se exige para ese trabajo? Experiencia... Claro... ¿Eso quiere decir? Experiencia... Esa es la realidad... Es un tema que... Bueno... Tiene su formación... Y la gente... Pues... O haces una formación previa... O... O bueno... Pues... Eh... Lo que te van a pedir es que tengas... Experiencia en el sector... Vale... Más... Con un año basta... No hace falta más... Para el mismo sector... Pues... Necesitaríamos... Ingenieros técnicos o superiores... Eh... Aeronáuticos o industriales... Un ingeniero superior... Para hacer... Para hacer... Sí, correcto... Eh... Lo mismo con un responsable... De calidad aeronáutica... Es decir, el jefe de los verificadores... Que hemos estado hablando antes... Ajá... ¿Eso es un montador de instalaciones? ¿De aeronáutica? No... Es un montador de piezas... Igual que el otro verificaba piezas... Este las monta... Ajá... Vale... ¿Vale? Sí... Ok... Seguimos... Un responsable de calidad... De producción... Un responsable de producción... ¿También para el sector? Vale... Correcto... También... Todo aeronáutico... Y creo que ya con eso te tengo los... A ver, mira... Yo para no liarnos... Tenemos un inspector de piezas de aviones... ¿Correcto? Correcto... Un ingeniero superior también... Del sector aeronáutico... ¿Verdad? Correcto... Sí... Tenemos un montador de instalaciones... Perdón... Técnico o superior... Sirven los dos... Técnico o superior... Vale... Un montador de instalaciones... También para aviones... Sí... Eso es... Un responsable de calidad... Sí... Y un responsable de producción... Y un contable... Y el contable de inglés... Alto... ¿Y el contable también para el sector o para otro tipo de empresas? No, 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 no... Es una empresa de distribución... Eso es... Porque para el sector aeronáutico tenemos varios trabajos... Pero luego tengo cuatro cajeros o cajeras y un contable... Efectivamente... ¿El contable es para una empresa de qué? De distribución... De la importadora... ¿De todo tipo de productos o de alimentos? ¿De productos de...? Eh... Bueno... Eh... Digamos... Es una importadora de productos chinos... Ajá... O sea, para... Entiendo que para los bazares... Para almacenes... De todo un euro y cosas parecidas... Efectivamente... Ok... Cajeros... Cuatro cajeros para una gran superficie... Supermercado... Supermercado... Bueno... Bueno, pues vamos si os parece... A regrupar la oferta... Para no dispresarnos... Por una parte... Se ofrecen a través de Temporal Quality... Cuatro puestos de cajero o cajera... Una de contable... Para una empresa de exportación e importación... De productos chinos, ha dicho... De fabricación china... Para bazares... Sí... Y luego del sector aeronáutico... Un inspector de piezas de aviones... Un montador de instalaciones aeronáuticas... Un responsable de calidad... Un responsable de producción... Y un ingeniero superior... ¿Dónde enviamos el currículum? Pues donde dijo tu compañero... A cvsevilla... Arroba temporal quality punto com... Eso es... Lo ha dicho él... Manuel... Lo he dicho yo... Pero quería que lo dijese... Joaquín... Que es el responsable de Temporal Quality... Perdona, perdona... Nada, en absoluto... Es por reafirmar... Cvsevilla... Arroba temporal quality punto com... Diez contratos... Uno puede ser para ti... Lo hemos conocido a través de Tiene Arreglo... Gracias a esta empresa... Joaquín... De nuevo... Un abrazo... Gracias por confiar en nosotros... Gracias a vosotros... Gracias Manuel Carcelen... Y esperemos recibir mucho currículum... Un abrazo... Ha sido una mañana especial... Una mañana de martes... Absolutamente dibujada... Gracias a ti por la solidaridad... Bonito color... Mañana lo pintamos de nuevo... La mañana del miércoles será entonces... Contigo... No nos faltes... A las diez y media... Una cita con los mejores sentimientos... Recuerda... No eres una isla... Necesitamos contacto... Estamos por ti... Y tú... Ya sabes que siempre hay alguien dispuesto... A ayudarte... Lo saben los vecinos de Adra... De Bereja... Y nuestro equipazo de colaboradores... Te esperamos entonces mañana... ¿Vale? Llega las noticias... ¡Feliz martes! Un beso... Gracias... Muchas gracias...